y economía que se enmarca dentro del proyecto INVEC, es un proyecto de cooperación territorial España-Portugal financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través de Interreg Portep y hoy nos encontramos en una de las jornadas concretamente para parte de la provincia de Zamora porque en los próximos días tendremos otra localizada en teoría en Benavente para la zona norte de la provincia hoy estaríamos dirigiéndonos a empresas del eje del Duero, Toro, Zamora y Sur de la provincia y vamos a comenzar con una pequeña explicación de lo que es el proyecto INVEC cuáles son los servicios que ofrece, cómo está orientado a qué tipo de empresas y cómo se están desarrollando y se van a desarrollar diferentes actividades de servicios y apoyo empresarial por parte del proyecto INVEC así que si os parece voy a compartir la pantalla para que podáis ver mejor la presentación y seguir la presentación que voy a hacer con unas pequeñas diapositivas Bien, creo que podéis ver ya la presentación Jesús, se te ve en una carpeta Yo creo que le has dado a compartir solo el explorador de archivos en vez de darle a compartir la presentación Vale ¿Pincha dentro de... prueba a abrir la presentación? Sí, la tengo abierta ya Pues deja de... de compartir y vuélvele a dar Cuando... y selecciona la opción de... de la aplicación que te abra la presentación Ahí ya se ve Perfecto Muy bien, pues perdonar por estos pequeños problemas técnicos que nos están surgiendo casi todos los días Vamos a intentar que nos interfieran lo menos posible Bien, como decía, la primera parte es una presentación del proyecto INVEC que coordina el Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León y en este caso, en las jornadas con otro de los socios que somos Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León El proyecto, como decía, es un proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con el objetivo de mejorar la competitividad de la pequeña y mediana empresa y en el contexto del Programa de Cooperación Territorial Interespaña-Portugal El consorcio está formado por una serie de entidades de Castilla y León y del Norte y Centro de Portugal Por la parte de Castilla y León, como coordinador y beneficiario principal tenemos al Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León También los dos beneficiarios, además de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León que organizamos este evento tendríamos a la Diputación de Ávila la Universidad de Salamanca, la Fundación Cartif y la Asociación de Investigación y Biotec el Instituto de Biotecnología de León y en la zona de Portugal, el Instituto Pedro Núñez y el Instituto Politécnico de Braganza Aquí vemos cuáles son las zonas de actuación del proyecto y por lo tanto, qué empresas, dónde estarían ubicadas las empresas que se pueden beneficiar de los servicios gratuitos de apoyo empresarial para el desarrollo de iniciativas de bioeconomía que está poniendo en marcha este proyecto En la parte de Castilla y León, pues son las dos provincias directamente fronterizas Zamora y Salamanca y las tres adyacentes, que serían León, Valladolid y Ávila por lo tanto, sólo las empresas que estén en estas cinco provincias de Castilla y León pueden beneficiarse de estos servicios que comentaremos más adelante Una de las preguntas que se nos plantea con frecuencia o nos están planteando con frecuencia las empresas que estamos ya contactando y consultando es cuáles son los sectores de actividad a los que va dirigido el proyecto porque evidentemente si hablamos de bioeconomía estamos hablando de tres campos fundamentales de actuación Por un lado, todos los recursos que se generan en el sector agrario, agrícola y ganadero incluyendo también, no sólo los generados o utilizados por las explotaciones agrícolas y ganaderas sino también por toda la industria de transformación del sector agroalimentario incluyendo los residuos de todas sus actividades Por otro lado, estaríamos incluyendo también todos los recursos naturales que gestiona el sector forestal toda la materia prima de origen renovable y natural del sector forestal entendiéndolo en su concepto más amplio no sólo lo que sería la madera, sino otros productos del sector forestal incluyendo las setas, hongos y otros productos como puedan ser las nueces, las castañas, etc. Y por último, el sector de los residuos domésticos Pero en este caso, como no se trata de una actividad industrial esa parte quedaría excluida del ámbito del proyecto porque sólo actuamos sobre actividades económicas, sobre empresas Por lo tanto, estos son los sectores básicos a los que se va dirigido el sector de la ganadería, la pesca, la transformación de la biomasa en energía y en bioproductos como puedan ser las biorefinerías la industria agroalimentaria el sector silvicultura, explotación forestal, madera, corcho, papel setas, hongos, etc. Y el sector biotecnológico por lo que tiene que ver con la salud animal, la agricultura y otros aspectos relacionados con la alimentación y otros ámbitos El presupuesto de que dispone el proyecto es de cerca de 2 millones de euros un poquito más y está financiado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional La mayor parte de estas inversiones corresponden al territorio de Castilla y León Y el periodo de ejecución del proyecto que se inició el año pasado pues finaliza en abril de 2021 Es decir, la mayor parte de las actuaciones se van a desarrollar en los primeros meses del 2021 y esperemos que podamos concluir parte de ellas y dejar para finales del 2021 pues ya algunos de los últimos servicios una vez que se hayan hecho las actuaciones principales con las empresas Los objetivos del proyecto tienen que estar alineados y están alineados con las estrategias de bioeconomía y de economía circular tanto de la Unión Europea como de España y en caso concreto de nuestra comunidad autónoma también de Castilla y León Por una parte el programa de bioeconomía circular de la comunidad autónoma que coordina el Instituto de Competitividad Empresarial y en segundo lugar también por la estrategia de bioeconomía del sector agroalimentario que se gestiona desde el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y en el ámbito de la economía circular por la estrategia de economía circular que actualmente se está elaborando una vez que ha finalizado el periodo de consultas y de información pública y que probablemente vea la luz aprobada por la Junta de Castilla y León antes de que finalice este año 2020 Los objetivos son por tanto fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico público y privado en bioeconomía y economía circular sensibilizar y promocionar sobre lo que es la bioeconomía y cómo se puede aplicar a las empresas qué tipo de ventajas aportan para las mismas fundamentalmente desde la perspectiva de la diversificación de la actividad económica y de la mejora de la competitividad empresarial el desarrollo de una oferta regional de productos y servicios de bioeconomía a partir de diferentes servicios como pueda ser la elaboración de un banco de proyectos de bioeconomía de las empresas de la región que puedan después ser financiados por los distintos instrumentos financieros algunos de los cuales vamos a ver a lo largo de esta mañana y finalmente fomentar la demanda y el desarrollo de mercados relacionados con la bioeconomía a través del marketing digital la elaboración de un plan de comercialización y la elaboración de un plan basado fundamentalmente en el marketing digital el marketing digital para las empresas que participen en el proyecto Bueno, lo vamos a ver a continuación en la siguiente presentación pero sí quería de alguna manera remarcar la relación que existe muy estrecha entre la economía circular y la bioeconomía son ambos conceptos ligados a la sostenibilidad basados en el principio de cerrar los ciclos de vida de las materias primas, de los productos de los residuos o de la energía integrando a todos los sectores y procesos de producción que antes hemos mencionado y fundamentalmente basados en el uso de la biomasa entendiéndola en su concepto más amplio biomasa vegetal o animal y el desarrollo de bioproductos que puedan ser una alternativa a los materiales que utilizan recursos no renovables y fundamentalmente a aquellos derivados de los combustibles fósiles y de otras materias primas escasas Entrando ya concreto en las actuaciones a desarrollar por el proyecto que se están desarrollando En primer lugar lo que estamos haciendo es una identificación de cuáles son los recursos de bioeconomía los diferentes agentes claves y relevantes en la región para desarrollar la bioeconomía y a nivel tanto global con un plan regional de bioeconomía como a nivel ya concreto y específico con planes de actuación para una serie limitada de empresas que vamos a utilizar como pioneras o tractoras en el marco del proyecto En segundo lugar el desarrollo de una oferta de productos y servicios de bioeconomía para ello se están organizando en primer lugar una serie de jornadas informativas que son estas en las que nos encontramos ahora se están desarrollando en concreto ocho repartidas por las cinco provincias antes mencionadas En el caso de concreto de Zamora tenemos dos En León también tenemos dos y en Salamanca también tenemos dos En Valladolid y en Ávila tenemos solamente una Además de estas jornadas prácticas que son una primera toma de contacto con el proyecto con lo que es la bioeconomía y con las oportunidades que ofrece para las empresas de la región tendremos una serie de talleres formativos más especializados ya con una serie de empresas más específicas que hayan mostrado interés en este tipo de actividades a partir de los próximos meses y finalmente la elaboración de diagnósticos individuales a una serie limitada de empresas y la elaboración de unos planes de implementación de bioeconomía en las empresas diagnosticadas Para estos diagnósticos individuales que son gratuitos haremos una convocatoria que se hará pública para que las empresas en base a unas bases específicas que se publicarán y por lo tanto unos criterios de selección porque como hemos mencionado antes es un número limitado de empresas y por lo tanto habrá que establecer unos criterios transparentes de selección de aquellas que finalmente vayan a ser beneficiarias de estos servicios En cualquier caso esto estará publicado y la información estará disponible a través de la página web del proyecto y todas las empresas que estáis aquí o los agentes que estáis participando en esta jornada podréis informar a las empresas con las que os relacionáis para que presenten su candidatura a participar voluntariamente de estos servicios de diagnóstico individual y elaboración de planes de implementación de bioeconomía En un tercer momento y sobre todo a partir de estas empresas diagnosticadas se elaborará un banco de proyectos por un lado proyectos que sean innovadores y de emprendimiento lo que no quiere decir que las empresas consolidadas no los puedan presentar por supuesto que también y por otro lado proyectos que generen nuevas actividades productivas Nuevas actividades productivas quiere decir bueno que son diferentes a la actividad productiva que venían desarrollando las empresas actualmente o bien proyectos de emprendedores que quieran poner en marcha una nueva actividad productiva por tanto distinguimos entre esos proyectos innovadores y las nuevas actividades productivas Estos proyectos se desarrollarán con el asesoramiento de los diferentes socios del proyecto y una vez que estén identificados pues se buscarán fuentes de financiación específicas para cada uno de ellos a través de diferentes instrumentos que existen tanto de concurrencia competitiva como no competitiva ya sea de fondos de programas de la comunidad autónoma como los que pueda tener el propio instituto de competitividad empresarial o fondos procedentes de la Unión Europea o de organismos estatales con un apoyo seguimiento y tutorización para preparar estas candidaturas a estas convocatorias públicas y finalmente el fomento de la demanda y desarrollo de mercados en el cual se elaborarán planes individuales de marketing digital para las empresas que hayan sido seleccionadas en las fases anteriores y también se hará un trabajo especial para la comercialización se elaborará un plan de comercialización conjunto ya no un plan individual de marketing de cada empresa sino un plan de comercialización conjunto para todos los recursos de bioeconomía que se hayan identificado y todos los productos de bioeconomía que se hayan identificado en las clases anteriores además de ello se hará un trabajo específico sobre la valorización de subproductos y materias primas secundarias por supuesto de origen orgánico estamos hablando de bioeconomía y todos estos subproductos buscaremos opciones de valorización elaboraremos e identificaremos cuáles son aquellos que tienen mayor valor económico y mayor facilidad de reutilización en otros procesos productivos y además identificaremos también posibilidades de simbiosis industrial es decir tú tienes un subproducto a quién le puede interesar dónde están las empresas a las cuales les pueda interesar tu subproducto para incluirlo en su proceso productivo pues haremos estos dos trabajos la identificación de estos subproductos de mayor valor y por otro lado también quién puede estar interesado en utilizarlos y para qué tipo de uso y finalmente pues crearemos un foro de debate y de reflexión y de intercambio de experiencias de carácter internacional sobre iniciativas de bioeconomía fundamentalmente para las pequeñas y medianas empresas y qué opciones se están explorando en otros lugares en otros países en otras regiones de la Unión Europea y los resultados que están teniendo también por supuesto en nuestra comunidad autónoma y en otras regiones españolas bueno esta es un poco la presentación global del proyecto esperemos que podáis estar en contacto y estéis interesados en participar en estos diferentes servicios gratuitos y en cualquier caso se verá la adecuada divulgación en su momento cuando se lancen las convocatorias para poder participar pero sí bueno pues os recomiendo que podáis estar pendientes también de la propia página web del proyecto imbec.org donde podréis encontrar toda esta información no confundir con imbec.org de México que puede haber alguna cierta confusión es difícil encontrar nombres no registrados a nivel mundial pero en este caso se ha dado esta coincidencia no obstante imbec.org la primera referencia que sale es la de nuestro proyecto con esta presentación damos por cerrada lo que sería la introducción a la jornada y al propio proyecto imbec y a continuación vamos a tener una serie de presentaciones que nos sitúen un poco más en qué es la bioeconomía en primer lugar puesto que hay cierta confusión entre lo que es bioeconomía y otras actividades para ello contamos con la participación de Dolores Hidalgo que es la directora del departamento de economía circular en la fundación Cartif y que contará o explicará un poco pues cuál es el planteamiento de la bioeconomía a nivel de las instituciones europeas y en España que se entiende por bioeconomía y qué se puede hacer en el ámbito de la bioeconomía cuáles son las oportunidades que nos ofrece a continuación contaremos también con la presencia de Fernando Alonso que es el delegado territorial del Instituto de Competitividad Empresarial en la provincia de Zamora y que nos expondrá cuáles son los diferentes instrumentos de financiación de los que dispone el ICE en nuestra comunidad autónoma que pueden ser utilizados no sólo para economía no hay unos fondos exclusivos para bioeconomía para proyectos de bioeconomía sino para proyectos en general que pueden ser utilizados por lo tanto también para proyectos de bioeconomía ¿de acuerdo? Y finalmente hemos querido incluir en esta jornada ese es el esquema básico con el que estamos trabajando en todas las provincias experiencias y casos de éxito de bioeconomía que se estén desarrollando dentro de cada provincia en este caso concreto contamos con la empresa Molendun y específicamente con su consejero Esteban Fernández y también con la empresa que sería la antigua de Fuentes Aucco con el subdirector comercial y gerente que es Fernando Fregenica así que esperemos que podáis plantearnos todas las preguntas que consideréis oportunas lo podéis hacer a través del chat de esta plataforma y según las vayáis planteando intentaremos irla respondiendo en tiempo real así que por mi parte nada más animaros a que planteéis todas las dudas y aquellas cuestiones que os parezcan oportuno a través del chat para hacer esta jornada lo más participativa posible ya sabemos que no es lo mismo que hacerlo presencial pero vamos a aprovecharnos también de las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías porque nos permite no tener que realizarnos desplazamientos y viajes que también nos consumen mucho tiempo así que vamos a intentar aprovechar ese tiempo lo más posible cuando quieras Dolores Hidalgo por favor nos puedes hacer tu presentación gracias Jesús por la introducción la verdad es que he resumido muy bien la presentación que voy a hacer perdonad todos por la por la mascarilla pero ahora con la nueva normativa como estamos en el centro de trabajo tenemos que tenerla puesta aunque estemos solos en una sala así que no vais a ver mi cara eso que os perdéis porque la verdad es que fuera broma vamos a ver voy a compartir la pantalla a ver si acierto a la primera porque también me pasa como a Jesús que esto ¿la veis? ¿podéis verla la presentación? sabe bien perfecto perfecto pues entonces maximizo vale bueno pues yo como bien ha comentado Jesús lo que voy a hacer es un poco una parte introductoria sobre lo que es la bioeconomía circular porque el concepto de la economía teniendo en cuenta que es bastante reciente no está claro del todo y tenemos vivimos en un mundo que ponemos términos para todo y la verdad es que estos temas que estamos tocando hoy pues oye para bien entiendo yo están bastante de moda y como tal pues sobre un término inicial salen muchos términos secundarios que van derivando y muchas veces no sabes dónde está el límite entre unos y otros entonces el origen de todas aquí se ha puesto en la diapositiva una serie de palabras que oímos mucho el origen de todo obviamente está en la economía la economía que todos tenemos bastante interiorizado lo que es la economía entendido como economía lineal la tradicional aquella en la que nosotros tenemos unos recursos los metemos en un proceso y obtenemos unos productos y bueno pues no es muy deseado pero durante ese proceso tenemos unas corrientes que nos interesan menos y que hasta ahora pues eran consideradas unas corrientes sin valor y que hasta no hace mucho pues iban a vercedero directamente y eso es lo que se conoce como tradicionalmente como economía de la economía de este modelo de economía lineal hemos pasado a la economía circular a querer implantar este modelo de economía circular en el que esas corrientes que antes eran indeseadas que es las que llamamos residuos dejan de ser residuos como tal y se empiezan a considerar como una nueva fuente de materiales entonces curvamos la línea de la economía circular y tenemos el esquema de la economía tradicional que vemos en muchos sitios de la economía lineal donde tenemos una entrada el circulito y una salida que tiende a ser mínima porque pero siempre hay algo que no utilizamos entonces basado en este concepto de que siempre hay algo que no utilizamos pues rizando el rizo pues hemos llegado a un concepto también no está todavía muy implantado pero que se empieza a ver que es el de la economía espiral la economía espiral no deja de ser una economía circular que te considera que en cada círculo pierdes algo de material y entonces siempre hay unas mínimas pérdidas no podemos conseguir el círculo perfecto entonces por ejemplo un caso muy un caso muy que me dijeron a mí que la primera vez y que queda muy claro es el uso de un neumático un neumático tiene un uso durante su vida y en ese uso obviamente el neumático se desgasta y se pierde cierto material ese cierto material que se pierde no es recuperable por lo cual el círculo perfecto no lo conseguimos aunque ese neumático después entra en un proceso de economía circular y sí que lo reciclaramos o valorizamos de alguna manera relacionado también con la economía aparece el término bioeconomía bioeconomía que es como su propio nombre indica una economía que está basada en lo bio que está basada en elementos que han tenido vida en algún momento o están basados en algo que ha tenido vida en algún momento y ya por último mezclando conceptos de bioeconomía y economía circular llegamos a lo que nos ocupa hoy el día que es la bioeconomía circular que es digamos una intersección entre ambos conceptos luego lo veremos con más detalle aquí os pongo pues un poco para las definiciones oficiales de economía circular empezando por la economía circular es un modelo de producción y consumo en el que comentamos el compartir alquilar reutilizar reparar renovar reciclar etcétera etcétera entonces es un cambio al modelo tradicional en el que fabrico vendo tiro cuando se ha acabado de usar aquí no aquí se meten no sólo actividades intermedias en el proceso que te hacen que curve la línea de la economía sino que también metes nuevos modelos de actuación nuevos modelos de gestión por ejemplo entra el alquilar en vez de comprar son nuevos conceptos que lo que hacen es intentar alargar la permanencia de un elemento dentro del ciclo económico aquí la definición es que te dice que es aquella en la que el valor de los productos y los recursos naturales incluyendo minerales fósiles y biomasa daros cuenta que incluye todo no es diferencia de lo que va a ser después la bioeconomía se mantienen durante el mayor tiempo posible se reduce al mínimo la generación de residuos pues he comentado bueno pues esto es el clásico clásico dibujo en que compara una economía circular con unos colores preciosos verdes alegres con esa economía lineal mala malísima que bueno que nos ha permitido llegar a donde estamos hoy o sea que tampoco ha sido tan mala lo único que es verdad que ya hemos llegado a un punto esta economía lineal ha tenido su utilidad durante muchísimos años nos ha permitido avanzar como sociedad pero estamos un punto en que ya hemos alcanzado un nivel que nos permite no solo sobrevivir sino fijarnos en otras cosas para poder alargar nuestro modelo lo máximo posible y ese es por lo que aparece y por lo que se intenta promocionar este concepto de economía circular llegamos a la bioeconomía bueno pues la economía como os he comentado antes pues es un es un una economía derivada del uso de recursos biológicos renovables entonces se convierten en recursos y sus flujos pues tienen un valor añadido sus flujos directos los que sacas y también los indirectos tienen un valor añadido entonces bueno pues ahí veis los principales sectores incluidos en este ciclo de la bioeconomía pues tanto la actividad marina las forestales las agrícolas la industria alimentaria punto clave también toda la industria forestal que luego hablaremos de ella y bueno todas las actividades asociadas no solo las directas sino como veis en la parte de abajo en verde pues todas las acciones que a priori pueden hacerse de una forma que no estén en la bioeconomía yo puedo hacer un producto químico basándome en activos en elementos en elementos naturales pero que no sean bio pero a lo mejor puedo hacer ese mismo producto partiendo de una corriente bio eso sería la bioeconomía otra imagen en la que se representan los principales sectores el sector primario pues es una de las bases también como os he comentado antes e incluye pues todo lo que hemos visto pues la ganadería la agricultura la pesca y bueno el apartado forestal claro está luego hay esos procesos esos elementos los recursos que tenemos de este sector se procesan bien sea en una industria alimentaria o se procesan en una industria forestal por esto se basan en bio en elementos bio por lo que también forman parte de la bioeconomía y todo lo que hemos bueno otro elemento muy importante otro sector que casi es otro sector aparte que es el de los residuos urbanos imaginaros todos sabéis todo lo que utilizamos en cierta medida va a la basura por eso esa corriente de residuos urbanos de carácter orgánico tiene una composición de una variedad de elementos que lo convierten en una fuente muy interesante de diferentes tipos de materiales con lo cual también vamos a dejar de considerarlo como un desperdicio como un residuo que no podemos hacer nada con él y vamos a ver esa masa de residuos orgánicos que recogemos a verlos también como el potencial que realmente tienen y luego todas las industrias todas las industrias que vienen asociadas a estos sectores primarios pues aquí tenéis desde el punto de vista del típico alimentario fertilizantes plásticos piensos industria química el mercado energético las biorefinerías etcétera bueno también entramos en lo que no es bioeconomía esta diapositiva porque es un concepto que a veces da lugar a error y yo he oído en algún foro el confundir bioeconomía lo que es realmente lo que hemos visto ahora con el concepto de la economía cuando invita a elementos vivos como que sea lo del chiste que aparece eso no es bioeconomía eso tiene otro nombre también tiene su 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 momento y también tiene su utilidad pero no es la bioeconomía tal y como la entendemos nosotros bioeconomía circular llegamos a la estrella de la jornada la bioeconomía circular ¿qué es la bioeconomía circular? bueno pues es un concepto muy muy nuevo en la diagrama de la derecha que es la primera de las primeras veces que se oyó se oyó hablar de la economía circular bueno pues realmente cuando en 2013 se comenzaron a hablar de la economía circular la fundación en el MacArthur pues el concepto de bioeconomía circular ni siquiera existía solo se hablaba de la bioeconomía y se se consideraba que la bioeconomía era una pequeña parte o gran parte era una parte de la economía circular este concepto original ha evolucionado y a los otros dos conceptos que veis en las otras de los dibujos en el centro es una corriente que hay bueno tiene sus adeptos pero no es la que más ha triunfado consideran la bioeconomía circular como la suma de la bioeconomía y la economía circular o sea las dos juntas forman esa bioeconomía circular que es el máximo de todo diciendo que es más que las dos independientemente como os he dicho este concepto tiene sus adeptos tiene una línea de trabajo que también se desarrolla pero no es la más aceptada la más aceptada es la del esquema que veis a la izquierda en que el típico esquema que les ponen a los niños cuando empiezan a estudiar los conjuntos pues es justamente la intersección entre la bioeconomía y la bioeconomía circular por ejemplo la industria del automóvil en condiciones la industria del automóvil puede ser economía circular yo tengo las piezas las materiales los puedo introducir otra vez lo que no he utilizado lo puedo dar otro uso es economía circular pero realmente el elemento bio no está por lo que no sería bioeconomía es lo que nos quedaría fuera luego tenemos la bioeconomía la bioeconomía es muy amplio hablamos por ejemplo desarrollo de nuevos microorganismos es bioeconomía pero como tal no es bioeconomía circular es una actividad de investigación es una actividad de un desarrollo nuevo luego lo puedo meter en un proceso y convertirlo en bioeconomía circular pero a priori entonces hay diferencias pero luego hay sí cosas que son cumplen las dos por ejemplo una corriente de una industria alimentaria que sale y que me entra como corriente de entrada en otra industria que lo utiliza como materia prima eso es economía circular eso es bioeconomía pues cumple los dos conceptos por lo que es bioeconomía circular oficialmente hablando pues la UE la Unión Europea dice que la bioeconomía circular es la aplicación del concepto de economía circular a recursos productos y materiales biológicos corto y escueto pero bastante bastante claro luego pues hemos incluido también una definición muy recientita de 2020 de este mismo año en que hay unos investigadores que se han dedicado a yo creo en el confinamiento estaban aburridos en casa y bueno vamos a dedicarnos a ver todos los los artículos que han salido publicados sobre bioeconomía circular ver que tienen en común que no tienen en común y que y vamos a dar una definición entonces bueno pues en esta definición es un poco más elaborada más complicada también pero aparecen dos conceptos muy claros biorefinería y procesos de cascada como elementos asociados a la bioeconomía circular vamos a ver lo que es ello bueno los procesos de cascada con este diagrama pues queda muy claro una cascada pues una cascada pues algo que va cayendo pues aquí es lo mismo nosotros tenemos por ejemplo el caso de la biomasa la biomasa bueno pues esa biomasa la podemos valorizar podemos sacar biomasa entendida en el sentido amplio eh eh digo bueno pues tenemos un grupo de plantas aromáticas digo pues saco unos extractos unos extractos que son muy interesantes para nutrición y farmacia bueno pues como es el elemento de mayor valor añadido en el mercado estos productos poco material tienen un valor económico alto es lo que yo más me interesa sacar bueno pues saco eso y para lo que necesito una materia prima más pura pues me dedico a eso pero que pasa aquí tengo unas corrientes que no he utilizado bueno pues siguen teniendo su valor siguiente valor en la cadena económica pues pueden ser alimentos o pienso es la parte que no he utilizado para hacer esos pequeños esos fármacos o ser los elementos de esas pastillitas con el extracto correspondiente pues para alimentos o piensos sigo teniendo una corriente que no utilizo bueno pues para el siguiente nivel bioplasticos y bioplorímeros para la industria química que me pueden utilizar lo que yo he dejado seguimos la cadena bueno sigo teniendo una corriente que de la que todavía puedo sacar por ejemplo un biocombustible por ejemplo una digestión anaerobia y sacometano bueno pues aún así sigo teniendo más material que no utilizo voy a directamente la obtención de energía y calor bien sea por combustión u otro proceso térmico entonces aquí tenemos claro que ha sido un aprovechamiento absoluto partiendo de lo que más valor puede tener el mercado a cosas que bueno que necesitan menos calidad de la materia prima de entrada pero que también tienen su valor esto es el concepto de cascada y el concepto de biorefinería pues ese es un poco lo que aparece aquí el concepto de biorefinería no es más que si das cuenta es otra pata en la bioeconomía circular hemos hablado antes pues bueno de la ganadería de la agricultura del sector forestal como puntos clave de la bioeconomía con estos productos pues con estos elementos de entrada con estos sectores tengo una serie de productos en la que hemos llamado las plantas típicas de producción de alimentos pero luego tengo todo a otra zona otro sector otro grupo de trabajo en la que los productos que a lo mejor en los otros elementos en los otros sectores no he tenido interés aquí los puedo aprovechar y hacer toda una biorefinería que no es otra cosa que es esos mismos conceptos de cascada que hemos explicado antes que es ir aprovechando 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 hasta que dejamos exhausto la materia hemos sacado todo el partido posible a esa materia prima de partida oportunidades asociadas a la bioeconomía circular bueno pues tenemos infinidad de ellas un ejemplo que se suele poner porque es el más visual el de la industria forestal nosotros ponemos industria forestal pues nada madera y papel no eso es una visión un poco limitada sí que es verdad que es lo más habitual el uso tradicional pero es una visión muy limitada aquí por ejemplo tenéis tenéis un esquema el típico arbolito en el centro indicando la industria la industria forestal y veis lo que podemos hacer con esa materia prima bueno pues abajo lo más típico pues la materia aserrada los tableros con el típico la madera el proceso mecánico para hacer muebles para hacer elementos de madera otro uso muy clásico es el de la combustión utilizo la madera la quemo y produjo energía pero no nos vamos a quedar ahí veis todas las otras posibilidades que hay desfibrado pulpo agepirol y desgasificación infinitos no infinitos finitos pero mucho seguimos pero es que esto no acaba aquí si nosotros cogemos una de esas ramas de esa estrella la gasificación por ejemplo y sin entrar en detalle llegamos a esto daros cuenta que una vez que gasificas cómo se desglosa eso qué árbol tenemos de posibilidades de diferentes procesos de diferentes productos o sea esto es el concepto que veis las posibilidades que hay de un árbol el tronco de un árbol o la copa de un árbol todas las posibilidades que tenemos a la hora de hacer nuevos productos todo esto sería bioeconomía y sería bioeconomía circular porque se va aprovechando en los diferentes etapas en la industria alimentaria pues muy típico hay infinidad de ejemplos por ejemplo la obtención de ácidos orgánicos y plásticos de base biológica a partir de corrientes secundarias de industrias de leche de queso o de alcohol en industrias de zumo o industrias de vino o industrias de aceitunas pues con los residuos tienen componentes de mucho interés cuya extracción nos puede permitir por ejemplo en cosmética obtener elementos de alto valor añadido o por ejemplo en el pescado es muy típico ¿quién no ha oído hablar del omega 3? que se puede extraer que se puede extraer de esos residuos de pescado por ejemplo la parte que no se utiliza entonces son elementos que tienen un gran interés a nivel comercial por poner un ejemplo nuestro de los que Carriz está participando pues por ejemplo este es un proyecto que está ahora ejecutándose en el que participa una empresa de Valladolid que se dedica al procesado de frutas de verduras y con productos de quinta gama y lo que tiene claro esta empresa gestiona productos natural fruta verdura la tiene que lavar la tiene que cocer pues claro en una casa tiene un proceso de cocción de una verdura por lo que te queda es un caldo que en algunos casos te lo tomas a mí por ejemplo me gusta mucho bebérmelo en otros casos hay otra gente que lo tira pero bueno tienes ahí lo que es una masa líquida con una serie de nutrientes muy interesantes bueno en condiciones normales ese agua es un agua residual de tu empresa lo tienes que gestionar lo tienes que tratar normalmente un proceso biológico en el que generas un fango que luego tienes que volver a procesar o sea estás trabajando para tratar ese fluente pero nada más bueno y si cambiamos el concepto vamos a ver ese fluente que es no es otra cosa que agua y nutrientes y materia orgánica que es la base de la vida de la alimentación de cualquier microorganismo pues en vez de mis bacterias que me van a generar un fango y si yo pongo albas un tipo de alga que a mí me interese esas algas pueden crecer utilizando esos microorganismos me van a limpiar el agua igual porque me van a eliminar los nutrientes y la materia orgánica pero es que en vez de tener un fango yo voy a tener un polvito que es el microalga que me puede ser muy útil en otras cosas por ejemplo esta es la planta que tenemos instalada aquí arriba veis el polvo del alga esto por ejemplo es muy es el agua en este caso está claro que se coció remolacha ese día es agua con remolacha pero veis el polo y el color y es el agua como queda después y lo que tenemos de aprovechamiento es este alga este alga lo bueno que tiene es que puede ser utilizado como proteína animal tener en cuenta que ahora la Unión Europea está como loca buscando alternativas alternativas de proteína porque claro la carne sale muy cara ambientalmente producirla en algunos casos entonces no es quitar la carne obviamente a mí nadie me quita un buen filete pero oye vamos a ver que también haya otras alternativas de producir proteína esta es una a partir de una corriente de la economía circular por ejemplo este es otro proceso en el que estamos metidos y es antes hemos visto una empresa que decide montar su modelo de economía circular aquí es un grupo de empresas que se asocian y dicen bueno vamos entre todas porque claro yo tengo algo que a mí no me vale pero a ti sí y entre todas sí que podemos cerrar ese círculo y sí que podemos aprovechar todas nuestras subcorrientes entonces por ejemplo en este caso concreto es de una industria cervecera que se alía de alguna manera con una industria de aditivos alimentarios y gestionan todas sus corrientes residuales de carácter orgánico por ejemplo cervecera claramente de agafo y levadura lodos de depurar sus aguas pero también algunos tipos de corrientes plásticas las pretratan y las meten en un proceso y bueno pues producimos biogás pero yo con ese biogás luego tengo bueno pues tengo un biogás que puedo utilizar directamente o puedo postprocesar eso ya veré aparte tengo una corriente de sólidos que bueno pues me alío con una industria biotech que se dedica a esto de los bichitos y que busca microorganismos que hacen cosas fantásticas dependiendo lo que coman pues me alío con ellos y digo pues yo con lo mío que a mí no me sirve para nada pues mira voy a producir fibra alimentaria y voy a producir proteína que puede ser un impulso perfecto para la industria de alimentación o la otra empresa dice yo hago lo mismo pero yo también voy a con mi fibra es más adecuada para hacer pienso pues más opción y luego tenemos en todas corrientes como hemos visto se siguen generando unas corrientes que ya nos llaman residuos se llaman bios ahora las vamos a llamar biosólidos porque es un material que tiene valor y lo metemos aquí aquí vienen los biosólidos todos los biosólidos que se han generado y que no he utilizado pues mira con la industria biotech la de antes u otra pues voy a empezar a trabajar por ejemplo para sintetizar bioplásticos bueno pues oye es un proceso que es viable o con las corrientes que no he utilizado otra opción es bueno el tema de los fertilizantes las corrientes orgánicas residuales suelen tener una cantidad de nutrientes nitrógeno y fósforo principalmente muy elevada el nitrógeno por ejemplo el fósforo por ejemplo es un elemento muy escaso que se prevé que en 70 años se acaben las reservas fósiles yo no tengo reserva fósil pero si tengo una cantidad de residuos ingénitas en el mundo que tienen una cantidad ingente de ese fósforo vamos a aprovecharlo y dejamos bueno si se acaban las reservas fósiles sé que voy a tener esa corriente de fósforo que va a estar en funcionamiento porque el fósforo materia ni se destruye en este caso cambia de forma sí bueno pero en transformar parte de los seres vivos los seres vivos una vez que mueren dejan de liberar ese fósforo entonces bueno entra en el ciclo en el caso de los fertilizantes por ejemplo para que veáis algo más factible pues podemos tener esto es la estrubita este polvito que veis aquí abajo es estrubita la estrubita no deja de ser es una sal que utilicemos por cristalización en la foto aquí veis un reactor de cristalización en el que está por el color negro porque está con purín por cito con la fracción líquida del purín por cito bueno pues obtenemos este polvito que este polvito no es otra cosa que nitrógeno fósforo y magnesio un elemento perfecto para entrar como componente a un fertilizante esta otra también es estrubita veis que cambia el color esta por ejemplo proviene de aguas residuales urbanas tienen menos sólidos que el purín tienen un proceso más aquí es purín bruto en la izquierda es purín bruto en la derecha es agua residual que ya sabéis que pasa un proceso en la securación las depuradoras pues bastante bastante intenso entonces obtenemos obtenemos esto con un color más clarito esto es un elemento en polvo que puedes meter en sacos puedes transportar fácilmente todo ventajas y ahora estamos por ejemplo son dos proyectos que aparecen en la pantalla son dos proyectos H2020 en los que estamos participando en las que precisamente se está estudiando qué fertilizantes se pueden sacar de qué residuos y probarlos y probándolos a nivel agronómico para demostrar que son positivos para el terreno y para el cultivo otro proceso muy claro que también está muy de moda la producción de biometano el biometano no deja de ser otra cosa el biogás tradicional el biogás que tienes por control de óxidos orgánicos pues la materia orgánica la transformas en metano es en metano y el CO2 pero tú hay procesos ya en que tú puedes de esa mezcla metano-CO2 puedes quitar el CO2 y tienes una corriente de gas metano de origen biológico que tiene las mismas características que el gas natural entonces lo puedes utilizar igual esta por ejemplo es una empresa que tiene cerdos y que tiene no es española es una empresa en México estamos trabajando con ellos es una empresa que tiene ganado tiene vaca además tiene una industria de gestión de producción de lácteos de industria y además tiene una empresa logística de camiones bueno pues esta empresa tiene en su objetivo sustituir todos los vehículos que tiene por vehículos a biometano veis ahí por ejemplo un camión de grandes dimensiones y abajo veis esos son los repósitos perdón a ver abajo veis los repósitos en los que lleva ese metano comprimido ese metano comprimido para que opere ese camión bueno pues es una empresa que con sus residuos con sus influentes su lactosuero de la lechería sus purines pues mira está haciendo mover su plota de camiones o sea imaginaros el ahorro que eso supone bioeconomía en números macro macro bioeconomía en este caso la verdad es que no he encontrado no he encontrado datos más a nivel micro entonces bueno pues nos hemos vamos a a los datos de la Unión Europea para los 28 países miembros veis el volumen de negocios que supone la economía estos son datos de 2017 son los más recientes que he visto tratados porque la fuente es de 2020 entonces son los más recientes ya sabéis que las estadísticas de la Unión Europea salen con unos años de retraso porque es lo que recogen los datos los tratas pues tienen un desfase pero bueno es 2,4 trillones de euros una cantidad nada despreciable donde la alimentación la industria el sector de la alimentación ocupa el 42% y os digo que no está aquí en la diapositiva pero España está entre los cuatro primeros países están Alemania Francia Italia y España como los que aportan a este gran trozo hasta el gran quesito en cuanto a empleo pues también es un gran generador de empleo la bioeconomía 18,5 millones de personas se estima que en la Unión Europea trabajan en bioeconomía con el 51% en este caso que es el mayor porcentaje asociado a la agricultura a actividades agrícolas oportunidades que una empresa puede tener en la bioeconomía bueno pues están bastante claras por lo menos en teoría luego hay que llevarlas a la práctica pero bueno eso cada uno es el que tiene que mentalizarse hacer números y ver las posibilidades que tiene pero las oportunidades a priori son claras nuevos mercados obviamente si yo tengo una corriente que antes gestionó como un residuo la empresa de las algas pues esa empresa puede perfectamente comercializar esas algas que está generando un nuevo mercado tendrá nuevos clientes puede acceder a nuevos segmentos mayor competitividad por varias cosas primero porque aprovechas más los recursos que tienes y segundo porque tienes un menor impacto ambiental que no solo significa un ahorro económico sino que también la imagen que da la empresa es muy positiva y el compromiso medioambiental bueno lo que comentaba antes la imagen en algunas empresas hay empresas que todos conocemos que tienen muy mala imagen medioambiental entonces bueno pues este compromiso esa actuación en esta línea no solo puede lavar la imagen de esa empresa que también sino hacer esa empresa realmente más sostenible otros aspectos así generales de la economía bueno un tema que surge cuando hablamos de bioeconomía el tema de los estándares todos conocemos las normas UNE las normas ISO bueno todo tiene norma una norma detrás el problema de la bioeconomía que va tan rápido en los desarrollos que muchas veces no tenemos la normativa no está al día no llega porque claro todos estos procesos para formar nueva normativa hacer normativa nueva llevan su proceso de desarrollo y sus comités y sus discusiones entonces hay un desfase entonces por ejemplo hay temas que no están todavía estandarizados ¿qué significa la palabra biodegradable? pues depende depende qué tipo de industria considera algo biodegradable o no biodegradable depende si a mí me sirve o no nuevos microorganismos hay desarrollos de microorganismos desarrollo de variedades de todos los días pues bueno hay un estándar necesario para esos microorganismos para que todos sepamos en qué condiciones estamos trabajando otras empresas yo trabajo con un microorganismo que sepamos que es diferente con el que está trabajando la empresa al lado que hace el mismo proceso pero con otro microorganismo pues a lo mejor el proceso no es igual entonces todo esto se necesita unos estándares para ponernos en común bueno los estándares pues es necesario porque varias cosas por un lado porque da confianza al consumidor el consumidor sabe que si cumple el producto cumple unas normas es porque ha seguido una serie de protocolos una serie de análisis que le da confianza y luego también porque hacen el producto más fiable y entonces en esa intersección es lo que va a permitir que la bioeconomía los productos que provienen de la bioeconomía circulan según los que tengan éxito en el mercado barreras bueno pues la falta de estándares es una barrera considerable tenemos también bueno el coste el coste puede ser una barrera claro una empresa cuando se va a meter en estos temas bueno lo normal es que el coste sea o sea el cómputo gasto ingreso sea positivo para el ingreso pero bueno antes de nada hay que hacer una inversión una inversión en tecnología vas a necesitar nuevos procesos quizás cambiará parte de tu proceso productivo entonces bueno eso es una inversión que en algunos casos supone una barrera porque no siempre se dispone de ese dinero se dispone de crédito para poderse meter en estos temas nuevos bueno la percepción del consumidor bueno esto es un tema de cultura claramente lo de si está hecho de residuos no lo quiero bueno claro es que depende depende porque los chinos comen insectos sin ningún problema y en Europa nos resulta totalmente no tiene éxito la proteína que proviene de insectos o sea igual de bueno para uno que para otro pero bueno es un tema cultural pues con el tema de los productos que provienen de corrientes residuales igual no tiene por qué ser malo lo único que claro hay que saber explicar muy bien el por qué es bueno y las barreras legislativas pues algo un poco por ejemplo algo parecido con el de los estándares que va más de crisis a la tecnología que a la normativa un caso muy claro es el de la estruvita que os he enseñado antes la estruvita pues está en la lista a día de hoy está de un residuo está en la lista de los nuevos fertilizantes autorizados pero como los procesos son tan largos entonces se prevé que claramente en breve la estruvita junto con otro tipo de otros otros fertilizantes provenientes de residuos entren a formar parte de fertilizantes autorizados pero a día de hoy todavía no hay empresas que ya están haciendo su inversión porque lo lo más seguro en poco estará actualizado pero hay otras que por ejemplo si me ir más lejos el canal Isabel II tiene un reactor de cristalización de estruvita está produciendo estruvita pues hace años ya lo adquirió con un proyecto en el que participó y una estruvita de muy buena calidad bueno pues no para ellos se sigue siendo un residuo no pueden gestionarlo de otra manera a pesar de que es un producto estupendo con mucho interés agronómico pero no está en esa lista de autorizados todavía la estruvita con lo cual no puede comercializarlo en Europa bueno en algunas zonas de Europa pero muy concretas riesgos bueno también la bioeconomía tiene sus riesgos asociados que normalmente vienen relacionados con el mal uso que hacemos del concepto de bioeconomía a los hombres a las mujeres el género humano en general entonces por ejemplo la producción de biocombustibles y bioplásticos y todos estos biomateriales a ver si me van a provocar que desforeste zonas o que cambie cultivos y en vez de utilizarlos para alimentación los utilicen para estos productos bueno pues eso ha pasado no es que sea un riesgo que de baja probabilidad ha pasado en Latinoamérica todos conocemos que ha habido sus movimientos de sustitución de tierras esto es tema político o sea estos riesgos se cortan rápidamente con políticas activas el tema también de la producción de bioproductos basados en cultivos por ejemplo o microorganismos genéticamente modificados pues aquí esto despierta muchas incertidumbres muchas suspicacias temas éticos pues no lo mismo políticas activas y políticas muy coherentes para mitigar este riesgo otro riesgo que también se comenta y dices bueno pues yo como voy a utilizar un biocombustible ya no me molesto en invertir en que mi empresa gaste menos total tengo un biocombustible que de precio no está mal y además es eco o es poco contaminante o no es contaminante bueno es que la prioridad es reducir el consumo porque aunque tú utilices biomasa aunque tú utilices biometano estás emitiendo si minimizas esas emisiones es verdad que no te computa porque esos combustibles provienen de carbono que se ha cogido del medio pero bueno si no lo emites mejor por lo menos para las condiciones locales el carácter ético bueno antes ya habíamos comentado comentado un poquito en la diapositiva anterior el temático de la bioeconomía que está muy asociado a la falta de ética en algunos comportamientos económicos convencionales entonces bueno la bioeconomía propone un avance en paralelo de los conceptos como la sostenibilidad y el desarrollo es un concepto a priori totalmente en línea con la ética el uso que hagamos nosotros de este concepto depende de nosotros bueno y como conclusión pues si veis la viñeta resume totalmente lo que lo que queremos lo que queremos proclamar con este tipo de jornadas sobre la importancia de la bioeconomía la bioeconomía circular la bioeconomía circular entonces vemos que es posible tener un nuevo modelo de gestión de residuos de recursos es posible tenemos la tecnología tenemos la capacidad tenemos los conocimientos pero claro hay que hacerlo y eso pues está en nuestras manos y ya por último bueno pues cualquier información que queráis a mayores ahí tenéis la página web del proyecto INVEC hispano-lusitano no el mexicano ese no ese es de otros y es de otras cosas y para cualquier cosa que os surja sobre el tema que he comentado en mi presentación pues también tenéis mi correo electrónico de contacto entonces muchas gracias por vuestra atención Muchas gracias Dolores por tu presentación la verdad yo creo que queda claro que la bioeconomía es una herramienta fundamental para la reactivación económica de nuestra región y en general de toda la Unión Europea que ofrece innumerables oportunidades sobre todo a las regiones que somos ricas en recursos naturales renovables en materia orgánica en biomasa y que por lo tanto tenemos no solo la oportunidad sino la obligación de aprovecharlo para la reactivación económica por lo tanto creo que plantear la bioeconomía en estos momentos actuales de incertidumbre es más importante que nunca porque precisamente puede aportar algo de luz y de seguridad sobre cómo encauzar nuestros negocios para hacerlos más competitivos en los próximos años se trata de aprovechar mejor esos recursos que tenemos esas materias primas para producir algo diferente complementario de lo que ya estamos produciendo y también aprovechar esos flujos de residuos orgánicos que ahora mismo suponen un problema de gestión para muchas empresas y un coste económico e invertir ese problema y ese coste en una oportunidad y en un beneficio en un ingreso así que bueno ese es el objeto un poco del proyecto explorar todas las posibilidades y comenzar a crear ya hay muchas empresas que están haciendo bioeconomía en la región y vamos a ver algunos casos pero comenzar a crear una base sólida de bioeconomía en Castilla y León región rica en recursos naturales y sobre todo por su relación con la economía circular que no es otra cosa que una economía regenerativa y no hay nada más regenerativo que la materia orgánica y los nutrientes vuelvan al ciclo natural para generar nueva materia orgánica y nuevos nutrientes ese sería el ciclo virtuoso perfecto de la economía circular basado en la bioeconomía a continuación vamos a ver porque se ha hablado también de que el coste que supone o las inversiones que son necesarias en tecnología y en otros procesos para poner en marcha este tipo de iniciativas de bioeconomía por las empresas y para ello vamos a contar a continuación con el director delegado territorial del ICE en la provincia de Zamora con Fernando Alonso para que nos ponga una síntesis de cuáles son los principales instrumentos financieros de que dispone el ICE los diferentes instrumentos de apoyo a las empresas para poner en marcha proyectos de todo tipo en general pero también aplicables a la bioeconomía así que Fernando cuando quieras por favor Buenos días Jesús muchas gracias ¿se me oye bien? Perfectamente Bueno como decía Jesús soy el director territorial del ICE en Zamora ocasionalmente también accidentalmente en León porque mi compañero León está de baja aunque esperemos que se recupere próximamente y como dice el programa de la jornada pues nosotros vamos a hablar de las posibilidades de los instrumentos financieros que la Junta de Castilla y León a través del Instituto para la Competitividad Empresarial pone a disposición de las empresas de todos los sectores de la economía y por lo tanto también de las empresas que trabajan en el ámbito de la bioeconomía tanto para inversiones como para I+. Lo primero que voy a hacer es compartir una presentación vamos allá se ve bien Sí, se ve muy bien Vale, perfecto Antes que nada bueno quería dejar claro un aspecto que para muchas empresas y personas que se relacionan con nosotros incluso que nos conocen ya desde hace un tiempo sin embargo no está claro el aspecto de que nosotros no trabajamos únicamente en el tema de subvenciones aunque es por lo que más conocidos somos sino que también trabajamos en todos los demás aspectos relacionados con la financiación de proyectos empresariales Solo primero antes de hablar de ayudas o subvenciones quería presentar un servicio que dice poner a disposición de las empresas que se llama Danza de la Financia Básicamente se resume en una frase que está ahí reproducida en lo que estáis viendo en la pantalla Si necesitas financiación o asesoramiento para tu empresa o proyecto consigue otra vez la danza de la ¿Qué significa? Yo tengo una idea tengo un proyecto empresarial de inversión de innovación de investigación de desarrollo tecnológico ligado con una actividad empresarial Tengo una parte de la financiación que necesito para ponerlo en marcha pero necesito encontrar más financiación Nosotros a través del servicio de la danza de la financiera ofrecemos dos cosas En primer lugar un estudio o asesoramiento del proyecto es decir nosotros examinamos si la viabilidad del proyecto aparece clara si existe una viabilidad aparentemente desde el punto de vista económico técnico y final de la danza de la financiera todos los que se dirigen ¿Qué es lo que se ha convertido en el proyecto? ...reaccionada y fundamentada sobre si el proyecto parece viable desde esos tres puntos de vista que son los tres puntos de vista fundamentales con los que tiene que examinarse cualquier proyecto empresarial El punto de vista económico El punto de vista técnico digamos el punto de vista económico es este proyecto va a ser rentable tiene visión de ser rentable el punto de vista técnico es técnicamente posible llevarlo adelante Desde el punto de vista financiero, existen los recursos disponibles para llevar adelante este proyecto, si no existen, de dónde se podrían obtener. Se examinan todas estas cosas, la estructura financiera que puede parecer idónea para el proyecto, la solvencia del promotor, muy importante, qué conocimientos, qué experiencia, qué habilidades tienen las personas que promueven los proyectos empresariales en relación con ese proyecto en concreto que promueven, cuál es el riesgo asociado a los proyectos, las garantías que se ofrecen. Dentro del proyecto, en definitiva, muchos parámetros son los que se analizan. A partir de ahí, si nosotros determinamos que el proyecto es viable, ponemos sobre la mesa el menú, el menú de apoyos disponibles que puede haber o de recursos disponibles, tanto desde el punto de vista de lo público, desde el ámbito de lo público, como desde el ámbito de lo privado. Que pueden ser todos esos, además del asesoramiento que hemos dicho, las subvenciones, los microcréditos, préstamos, avales, en fin, una serie de alternativas, muchísimas alternativas financieras con las que se puede hacer una comida personalizada a partir del menú para que el proyecto empresarial que se nos presenta se pueda llevar adelante. Entonces, hemos dicho que ese apoyo financiero puede ser tanto público como privado. ¿Por qué privado? Pues privado porque, entre otras cosas, tenemos una serie de convenios firmados con entidades financieras, con unas cuantas entidades financieras que se comprometen a que aquellos proyectos que nosotros previamente hayamos estudiado y creamos que son viables, pues analizarlos y darnos una respuesta en un plazo breve acerca de si están interesados o no interesados en financiar el proyecto bajo la fórmula que se ha buscado. Con lo cual, repito, la lanzada financiera no solo integra recursos públicos, sino también intenta integrar los recursos privados. Lanzamos a todas las entidades financieras esos proyectos que requieren también de financiación ajena del sector financiero para que se interese en ellos y pueda adentrar en ellos. Este es un poco el que aparece en la página que estoy mostrando ahora el esquema de trabajo sobre estos proyectos. Y así es como nosotros intentamos buscar y proporcionar las soluciones financieras a los proyectos. Ahora ya vamos a hablar de ayudas, que es lo que más en concreto nos suele preguntar la gente y, por lo tanto, lo que merece la pena también contar en una jornada como la de hoy. Lo primero que quiero dejar claro en este tema de las ayudas, en una jornada como esta que se dedica a la bioeconomía, es que, como es cierto que nosotros tenemos ayudas tanto a la parte de inversión que pueda llevar un proyecto empresarial, como a la parte de innovación que nos plantean las empresas, en el ámbito de los proyectos de inversión, las ayudas del ICE no se pueden aplicar a la inmensa mayoría de los subsectores de actividad que integran, digamos, el gran sector de la bioeconomía. O dicho de otra manera, las industrias, la agricultura, la ganadería y las industrias agrarias, alimentarias, incluyendo las que se dedican, las empresas que se dedican al aprovechamiento de sus productos y residuos, de las actividades agrarias, ganaderas, forestales y también la producción de energía de cualquier fuente, pero también de fuente biológica, ese tipo de proyectos, todos esos proyectos, o bien no son subvencionables como ocurre con los proyectos de generación de energía, o bien si lo son, lo son por nuestros colegas de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que son los que tienen esa competencia. Digamos que las competencias de promoción económica en la Junta de Castilla y León, como en la inmensa mayoría de las administraciones, están divididas entre lo agro y lo no agro. Lo agro, en este caso, que abarca gran parte del sector de la bioeconomía, está en las manos y en la responsabilidad de la Consejería de Cultura y Ganadería, que tiene sus propias líneas de ayuda, y por lo tanto nosotros las líneas de ayuda a la inversión no las podemos utilizar para proyectos de inversión de empresas del sector primario, de industria agraria, de industria alimentaria y de aprovechamiento de sus productos y residuos de las actividades forestales, agrarias y ganaderas. Sin embargo, en el ámbito de la innovación, de la investigación y del desarrollo tecnológico, sí podemos entrar en cualquier sector de actividad. O dicho de otra manera, una empresa del sector, del gran sector de la bioeconomía, nos puede plantear, y nosotros podemos apoyar vía subvención, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, proyectos de innovación, a través de las líneas fundamentalmente de este bloque, que está aquí marcado en naranja, del medio, porque los otros bloques, este otro bloque que se llama desarrollo digital, se dirige más a empresas del sector de las tecnologías de información y comunicaciones, mientras que este de internacionalización es estándar para todos los sectores, específicamente para el tema de apoyo a la expansión internacional. Por lo tanto, donde yo creo que nosotros podemos ser realmente eficaces apoyando proyectos de bioeconomía, es en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico, específicamente a través de esta línea que se llama proyectos de I+.D+.I. Y vamos a ver un poquito en qué consiste la línea. La línea de proyectos de I+.D. está dirigida, en primer lugar, a empresas de todas las dimensiones, excepto muy grandes empresas. Apoyamos a través de esta línea proyectos de I+.D., tanto presentados por empresarios individuales como por empresas que cumplan la condición de PYME, incluso por empresas que, sin cumplir la condición de PYME, no sobrepasan los mil trabajadores, siempre que tengan un domicilio social o un centro productivo en Castilla. Los sectores que nosotros apoyamos son todos los sectores que pertenecen a la RIS-3, a la Estrategia Regional de Especialización Inteligente que está vigente. A este respecto, es muy importante decir que la convocatoria, además de exigir que el sector y todo lo relacionado con la bioeconomía esté incluido en la RIS-3, que pertenezca a los sectores o a los ámbitos de actuación apoyados en la RIS-3, establece, además, un suplemento de valoración para aquellos proyectos relacionados con la valorización, la sostenibilidad dentro de los procesos empresariales. Con lo cual, prácticamente todos los proyectos de I+.D. de empresas del sector de la bioeconomía que se puedan presentar van a contar con una subvención adicional a la que cuentan proyectos de otros sectores económicos que no sean la bioeconomía. Es decir, los proyectos de innovación en el sector de investigación y desarrollo en el sector de la bioeconomía no solo son subvencionables a través de esta línea, sino que además tienen un suplemento de ayuda. Apoyamos tanto proyectos de investigación como proyectos de desarrollo experimental, tanto planteados de forma individual como en colaboración. A este respecto, en el ámbito de la bioeconomía hemos tenido ya unos cuantos proyectos que suelen ser proyectos en colaboración en los que intervienen empresas del sector primario, empresas del sector de la transformación, empresas del sector de tecnología y en muchas ocasiones también centros de investigación, instituciones de investigación tanto públicas como privadas. Ese tipo de proyectos es muy habitual y especialmente muy habitual en el ámbito de la bioeconomía. ¿Qué rango o qué volumen de proyecto acogemos? Pues nosotros acogemos proyectos de los que nosotros llamamos pequeños y medianos. Proyectos que no superen los 700.000 euros de coste total o el millón de euros si se trata de proyectos en colaboración. ¿Por qué? ¿Por qué hemos puesto ese rango? Porque es el rango a partir del cual normalmente el CEDETI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial de la Administración General del Estado, entra a apoyar proyectos. Con lo cual nosotros intentábamos apoyar los proyectos un poquito más modestos, pero bueno, que ya pueden tener una enjundía bastante grande. Imagínense ustedes en una empresa que no sea muy grande, un proyecto de 300, 400 o 500.000 euros. Estamos hablando de un proyecto que supone un esfuerzo financiero muy importante para la empresa y que en una empresa de esos tamaños, si tiene éxito, puede proporcionar unos resultados que sean realmente significativos. ¿Qué se puede incluir como coste subvencional del proyecto? Pues se pueden incluir los gastos del personal que dedique horas de trabajo a ese proyecto, del personal dentro de una empresa, los gastos de las colaboraciones externas de otras empresas o centros o instituciones que necesiten o que necesitemos que hagan parte del trabajo necesario para ese desarrollo y también los costes de las materias primas que consumimos en los ensayos, pruebas y en todo el proceso de investigación y desarrollo anterior a la finalización de un proyecto o a tener un proceso o un producto nuevo en el mercado. Los porcentajes de ayuda difieren un poco según el tipo de proyecto, entre el 25 y el 45% para proyectos de desarrollo experimental, proyectos que están más cercanos al mercado, 50-70% para proyectos de investigación, de adquisición, que tienen un componente muy fuerte de adquisición de conocimientos y por lo tanto más riesgo técnico y por lo tanto nosotros los apoyamos más. Los proyectos en colaboración tienen límites mayores, es decir, se puede aspirar en aquellos proyectos, porque nosotros intentamos incentivar la colaboración entre empresas y organismos pues se puede aspirar a porcentajes mayores y luego hay una serie de suplementos para empresas que sea la primera vez que entran en este ámbito o para empresas que colaboren con centros e instituciones de investigación. Si una empresa tiene el músculo suficiente y la capacidad suficiente como plantear proyectos más grandes, nos lo pueden plantear a través de esta línea que estoy mostrando, planes estratégicos de I más D. En este caso apoyamos no solo proyectos individuales de I más D, en este caso, por ejemplo, sería de I más D en el ámbito de bioeconomía, sino una serie de proyectos que se van a desarrollar en un marco temporal compartido, es decir, dos o tres proyectos que pueda desarrollar la misma empresa durante dos o tres años. Y aquí exigimos que el presupuesto mínimo sea de dos millones de euros. Es decir, si alguien quiere un apoyo a través de la línea de planes estratégicos, debe presentar proyectos por un valor mínimo de dos millones de euros. La diferencia, este tipo de proyectos respecto al tipo de costes subvencionables se parecen a los otros con un matiz. Aquí también se puede incorporar en los planes estratégicos de I más D como coste subvencionable la amortización del instrumental y material necesario que se adquiere en el que se invierta, que puede estar dedicado interiormente al proyecto o no estar dedicado interiormente al proyecto, pero en función de las amortizaciones y del plazo que dura el proyecto pues se pueden incluir también esas amortizaciones como esto. Las intensidades de ayuda son parecidas a las intensidades que hemos visto antes. No son las únicas líneas de innovación que nosotros tenemos y no son las únicas, por lo tanto, que se pueden aplicar también al sector de la bioeconomía. Tenemos una línea para transferencia de conocimiento que lo que pretende es que aquel conocimiento que ha sido desarrollado, hemos oído hablar antes a la representante del CARTIF que está participando en muchos proyectos y desarrollando conocimiento en muchas áreas relacionadas con la bioeconomía, pues si en algún momento una empresa, por ejemplo, quiere aplicar un conocimiento desarrollado por el CARTIF, por ejemplo, y el CARTIF decide licenciar el uso de un determinado conocimiento para que esa empresa lo use, con un precio lógicamente, pues nosotros ayudamos a la empresa a adquirir esa licencia o a pagar esa licencia para que pueda incorporar esa tecnología que ha desarrollado el centro de investigación. Básicamente es lo que quería enseñar sobre en qué podemos ayudar nosotros a los proyectos de bioeconomía, la presentación que está a disposición de los organizadores de estas jornadas y, por lo tanto, se puede transmitir perfectamente a las empresas, incluye un resumen de todas las líneas de ayuda de las que he hablado y de las que no he hablado. Por si alguien tiene curiosidad, y, bueno, solo me queda decir que estamos a disposición de todas las empresas de Castilla y León, en este caso de Zamora, para cualquier consulta hoy en esta jornada o en cualquier momento que contacten con nosotros para contarnos sus proyectos y que nosotros les ayudemos a hacerlos viables. Y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Fernando, por tu rápida, concreta y clara exposición. Nos han preguntado a través del chat si las presentaciones de hoy, en concreto también la de financiación, estarán disponibles para los asistentes. En principio, nuestra intención es incluir en la página web del proyecto las presentaciones que se hayan realizado en las diferentes jornadas, siempre y cuando los ponentes nos autoricen a ello. Así que simplemente les recomiendo a todos que estén pendientes de la página web para poder acceder a estas presentaciones. También, aunque ya hay algunas personas que lo están utilizando, recuerdo que está a disposición de todos el chat para formular preguntas. Y, en concreto, hay una pregunta para Dolores Hidalgo. Si puedes, Loli, mirar el chat y responder sobre el uso de los residuos urbanos, los residuos domésticos, la materia orgánica de los residuos domésticos para diferentes actividades. Entonces, si puedes contestar en el chat, por favor. Vale. Muy bien, pues a continuación vamos a pasar a ver algunas experiencias de actividades relacionadas con la bioeconomía, la bioeconomía circular en nuestra comunidad. Y, en primer lugar, contamos, como decía al principio de la jornada, con Esteban Fernández, que es consejero de Molendum. Así que, por favor, Esteban, cuando quieras, por favor. Gracias, Jesús. Buenos días. No sé si me oís. Sí, sí, perfectamente. Vale, perfecto. Os voy a contar una experiencia de éxito en bioeconomía, en aprovechamiento de residuos, pero no está en la comunidad de Castilla y León. Os voy a pasar una presentación porque nosotros formamos parte de un grupo multinacional con sede en Valencia y es una experiencia muy curiosa y muy interesante. En primer lugar, daros las gracias por habernos invitado a estas jornadas. Estuve dándole vueltas a qué contaros porque el grupo tiene muchos proyectos muy interesantes, creación de bioplásticos a partir de sus productos de molinería. Estamos en el Transcollab para intentar ver qué se puede sacar de los residuos que obtenemos. Es verdad que toda empresa ve sus subproductos como una fuente de ingresos. Está en el ADN, intentar conseguir todo lo posible, ordeñar nuestros productos. Muchas veces nos encontramos con limitaciones técnicas, con limitaciones incluso científicas y con limitaciones económicas también. Pero bueno, realmente las cosas van cambiando y cada vez tiene más importancia el tipo de aprovechamiento. No sé si veis mi pantalla y veis una presentación de... Esteban, tienes que darle abajo a compartir pantalla en un botón verde que te sale. A ver. Compartir pantalla. Y pincha en donde pone compartir pantalla otra vez. A ver. Compartir. Vale. No sé si lo veis ahora ya. Ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, como os decía, pertenecemos a un grupo que me perdone Fernando Alonso y la señora del Cartiz porque esto ya lo conocen, pero bueno, somos una empresa un poco opaca y entonces quería hacer la presentación. A ver si consigo que pase. Bueno, pues somos parte de un grupo llamado DAXA que es el líder europeo en molienda seca de maíz, sobre todo para alimentación humana y se dedica sobre todo al cereal de desayuno, a la industria cervecera y a la fabricación de ingredientes para snack. Es el mayor europeo a nivel de maíz y el segundo a nivel nacional de arroz. Bueno, esto es un poco la distribución de fábricas y de oficinas comerciales y bueno, pues aquí estamos nosotros molendo un en Coreses. nosotros realmente hacemos la parte tecnológicamente más avanzada de las operaciones que se hacen en el grupo que es la extrusión. Estas son un poco las cifras del grupo, es un grupo ya importante y esto voy a hablaros del aprovechamiento de la cascarilla de arroz en la fábrica de Valencia. El arroz es un cereal que está vestido. Para los que hayáis visto alguna vez la avena o la cebada o incluso la espelta os daréis cuenta de que no está el grano solo, se tiene una cascarilla por fuera que se llama gluma y que cuando queremos molerlo o queremos por ejemplo con la avena hacer copos para hacer el desayuno es necesario quitar esa gluma. La particularidad de la gluma del arroz es que tiene un contenido en sí dice tremendo que imposibilita que se la use para la alimentación animal. Le molesta en la garganta a los animales al comerla y son reacios a comer esta sustancia. Entonces el problema cuando esta es la cascarilla ya se ha separado es lo primero que se hace antes de poder procesar el arroz es necesario quitar la cascarilla y este es el aspecto que tiene es algo muy voladizo no pesa nada y ya os digo con un contenido en sílice altísimo. No se sabe muy bien qué hacer con la cascarilla de arroz porque realmente no hay un fin fijo para ella se usa la mayor parte de las veces como cama para los animales para echar en las cuadras y bueno pues realmente hay veces que tienes un doble subproducto la cama de los animales y la cascarilla sucia y es complicado deshacerse de ella incluso hay ocasiones en las que no hay demanda en absoluto de esta cascarilla y es un problema muy grande deshacerse de ella es hay que pagar dinero para que un gestor la elimine esta es la fábrica de Daxa en Valencia está en Almas era 3 kilómetros de Valencia de Valencia capital hay un molino de maíz de 750 toneladas al día hay un molino arroz de 625 toneladas al día y como podéis comprender se genera un montón de cascarilla de arroz del orden de 60.000 toneladas anuales procesan unas 200.000 toneladas de arroz de arroz cargo que se llama de arroz vestido y como la la cascarilla es un 30% aproximadamente pues estamos hablando de 60.000 toneladas de cascarilla de arroz que como os podéis imaginar no es un problema no es un problema menor es ¿qué haces con esto? cuando no te la quieren los cuando no te la quieren para cama de animales de cuadra pues es un problema medioambiental muy serio bueno pues le dieron muchas vueltas a este tema es un grupo muy inquieto buscando nuevas soluciones nuevos desarrollos nuevos nuevos usos para los productos tradicionales y al final se decidió probar a quemar la cascarilla para producir energía pero la cascarilla es muy compleja de quemar no es fácil tiene un punto de de fusión muy muy bajo y si se empleaban calderas tradicionales se corría el riesgo de que el sílice que tiene se funda y se incorpore pues a la parte de la caldera a los tubos pues en fin era un tema muy complejo contactaron con IDAE está aquí está escrito aquí IDEA es un error mío es IDAE que es un instituto para la diversificación y ahorro de energía y bueno pues decidieron contratar a una empresa a unos especialistas PowerTech para ver si se podía realmente quemar y hacer una planta de cogeneración con esta con esta cascarilla si consiguieron hacer un diseño nuevo que con con un lecho de suspensión que está formado por arena y al que van añadiendo el combustible pues consiguieron tener una unas temperaturas que podían utilizarse y que podían que procedía trabajar con eso es la primera planta con esta tecnología y comenzó a operar en el 2005 sigue operando o sea quiero deciros que es un caso de éxito esto funciona está ahí y podéis verla esta es una imagen que he sacado del Street View del Google Map lo que se ve un edificio alto metálico a la derecha es el molino de arroz y lo que se ve a la izquierda esta especie de nave con un par de chimeneas es la planta de cogeneración la planta de cogeneración se se opera con una con una con una UTE con una UTE con IDAE en principio por 10 años pero han seguido han seguido renovando esto y bueno pues la inversión fue considerable 6 millones de euros hubo una subvención de 2 millones de euros se creó la UTE que decía IDAE DAXA para operarla hay una potencia instalada de 2 megavatios y se producen 13 gigavatios hora al año esto supone un ahorro en de casi 3.000 toneladas equivalentes de petróleo al año una reducción de emisiones de carbono de casi 3.000 toneladas al año y una reducción de emisiones de diásido de carbono de 12.000 toneladas anuales la energía que se obtiene cubre el consumo de las fábricas de medici arroz no quiero decir con ello que consuma que pueda cubrir los consumos de punta pues arranques y cosas de estas es necesario tener contratada energía con la red y pagarla pero por contra cuando hay valles de producción el excedente se le vende a la red eléctrica la verdad es que es una solución muy interesante muy bien estudiada no hay gasto ninguno de transporte del combustible se transporta directamente desde el molino de arroz y dándole vueltas al tema pues las cenizas que se obtienen se recuperan no las puedes lanzar al aire y se venden a la industria siderúrgica para la creación de moldes para fundición y buscando usos alternativos porque hay que buscar usos a todo lo que se obtiene para intentarle darle vida incluso a las incluso a las cenizas pues bueno se han conseguido homologar como filtro para las industrias cerveceras para filtrar ellos están ahora mismo usando carbón activado que obtienen a partir de poco bueno no sé exactamente y estas cenizas funcionan perfectamente para eso no se están empleando porque las es complicado cuando se trata de nuevos ingredientes es muy complejo el que te admitan en aplicaciones muy tradicionales el maestro cervecero le cuesta mucho trabajo cambiar de de una ceniza habitual a una ceniza que viene de la cascarilla del arroz se le hace un poco un poco complicado y bueno pues era lo que lo que os podía contar es un caso interesante que funciona que vemos como en la práctica si se puede si se puede conseguir la revalorización de sus productos y volviendo un poco a lo que os hablaba al principio como los avances tecnológicos posibilitan más cosas pues contaros que por ejemplo cuando se produce salvado de arroz el salvado es muy rico en vitamina E por ejemplo que tiene un uso para la farmacia es un antioxidante muy potente sin embargo no se puede usar porque se enrancia en cuestión de 6 horas entonces esto imposibilita pues de alguna manera el poder traspasar este salvado para usos farmacéuticos o para usos de cosmética bueno pues con tratamientos de extrusión por ejemplo podemos estabilizar ese salvado y podemos darle más vida útil de manera que sea posible hacer una extracción de la vitamina la vitamina E y darle un valor añadido un alto valor añadido a estos subproductos muchas veces la limitación es económica sale más caro el aprovechar un subproducto que el empezar desde cero coger el petróleo o coger es algo que bueno que como comentábamos tiene que ir cambiando nuestra mentalidad tenemos que aprovechar al máximo lo que lo que producen nuestros nuestros limitados medios agrícolas y la tierra arable no es infinito tenemos que tenemos que lidiar con esto tendremos que pagar más caros seguramente pues las materias primas agrícolas tendremos que pagar más caras las bolsas porque tendrán que venir de plásticos reciclables pero bueno tenemos que admitirlo así es posible que el COVID cambie durante una temporada nuestra percepción de este tipo de economías hemos vuelto a usar y tirar pero bueno es un camino que no se va que no se va a parar que tiene que tener que seguir por aquí y bueno me hacía ilusión contaros el el caso este de éxito porque pocas veces es así tan tan palpable entonces bueno nada más que por mi parte daros las gracias como decíamos y nada más muchas gracias Esteban por tu presentación y la experiencia relevante interesante que habéis comentado seguro que tenéis muchas más en mente o estáis ya desarrollando quería preguntar te vas a quedar hasta después de la siguiente presentación si no te haríamos unas preguntas ahora si si me voy a quedar si queréis que acabamos ya y luego hacemos ya de acuerdo perfecto muy bien pues entonces pasamos a la siguiente presentación Fernando Fregeneda de que sería la antigua de Fuentesagucco cuando cuando quieras nos puedes hacer tu presentación muchas gracias Hola buenos días a todos me imagino que se escucha perfectamente así es perfecto perfecto buenos días Luis buenos días Fernando Alonso a todos los que estáis por ahí yo soy Fernando Fregeneda Chico socio y gerente de gestión agroganadera en compañía de mi socio Jesús Cruz Martín comenzamos nuestra actividad empresarial en el año 1994 y bueno pues nos dedicamos principalmente a la comercialización de leche de oveja recogemos leche de oveja en todas las explotaciones de las provincias de Salamanca Zamora Ávila León Valladolid y trabajamos pues prácticamente con las principales cooperativas que trabajan en nuestra zona como todos conocéis pues Asovino Cobadú Consorcio del Ovino y digamos es nuestra actividad principal con un volumen en este momento en torno a los 28 millones de litros de leche de oveja que comercializamos y vendemos a otras industrias a otras queserías y principalmente en un volumen de un 59% exportamos a otros países en el 2002 iniciamos un nuevo proyecto que sería la antigua de Fuentes Aucco somos un poquito más conocidos porque obviamente el mundo del queso es diferente necesita más promoción y nuestra idea y nuestro espacio en el mercado era conseguir hacer un queso lo más tradicional y artesanal posible podemos seleccionar nuestra leche podemos hacer un queso con cortezas naturales y llegar a cubrir un espacio en el mercado tanto nacional como internacional de un mercado donde pues los pequeños artesanos tradicionales pues no pueden llegar de bioeconomía las mayores lecciones me las dio mi abuela y me las dio mi madre porque allá en mi pueblo en Umbrales en la provincia de Salamanca pues era una economía totalmente de subsistencia y allí no se tiraba nada allí se aprovechaba todo se ordeñaban las ovejas hacíamos el queso con el queso hacíamos el requeso aún con el suero que quedaba se lo volvíamos a dar a los cerdos como fuente de alimentación se hacían muchas cosas todos los residuos que había no teníamos cubos de basura pues se le daban a los cerdos aprovechábamos todo desde que comenzamos a trabajar en el mundo de la leche cuando comenzamos ya con el con el con el queso pues obviamente tenemos el famoso y complicado residuo que es el suero de oveja además como somos leche cruda pues tenemos el suero y lo único el único aprovechamiento que podemos tener de momento es desnatar ese suero y aunque durante varios años estuvimos nos lo estuvieron llevando a explotaciones ganaderas principalmente de la zona de Segovia para la alimentación líquida de animales pues por esa falta de regularidad y de producción que tenemos en la leche y de oveja por los picos de producción que tiene esa parte esa opción se nos terminó y en este momento pues estamos teniendo el suero y pagando lógicamente por su transporte y por ser destruido a la planta de reciclaje que tenemos en Topas que estoy seguro que conocéis y están haciendo un trabajo excelente desde nuestra quesería pues claro que nos gustaría hacer muchísimas cosas más incluso ese suero que mi madre hacía el requesón que incluso a veces hacía unas tortitas que estaban muy ricas ahí con azúcar pues sí que ya desde casa hablando ya desde nuestra casa con una termomis pues sí que con la ayuda de mi mujer y de mis hijas sí que hemos intentado hacer algún tipo de dulce algún tipo de producto siguiendo pues un estudio que vi en la universidad del país vasco pero claro llevar eso a nuestra a nuestra fábrica aquí en Fuentes Saoco pues es un poco difícil ¿por qué? y a lo mejor me salgo un poco del tema pues también porque estamos en el mundo rural estamos ahora en la fase pues de intentar dentro de nuestras instalaciones y del volumen de leche que movemos que es muy grande porque estamos hablando prácticamente del 7% de la leche de oveja que se produce en Castilla y León pues todo nuestro todo nuestro centro que estamos homologados BRT y FS intentamos hacer las cosas lo mejor posibles de momento pues estamos con el consumo del agua el agua se consume en una quesería os lo podéis imaginar y más cuando te dedicas a comercializar la leche de oveja y en este momento pues con el agua lo que hacemos es principalmente reutilizarla para lavar camiones suelos etcétera etcétera en el agua de la última fase de lavado pero tocamos con graves problemas pues necesitamos ampliar la fábrica tenemos problemas para ampliarla necesitamos un montón de cosas en internet que no nos llega como Dios manda vivir en el mundo rural no es fácil llevar una empresa en el mundo rural hoy en día muy difícil las agencias de transporte para venir a buscar nuestros quesos y llevarlos a medio mundo que intentamos exportar pues es muy complicado entonces claro que nuestra mente y nuestros deseos es reciclar y meternos en el mundo de la bioeconomía porque todo y lo habéis dicho antes creo que fue mi anterior Esteban creo pues somos empresarios y como empresarios tenemos que ver todas las inversiones con un retorno con un retorno de beneficio o por lo menos eliminar eliminar costes pero claro en este momento pues en una industria como la nuestra porque si en leche somos muy grandes pero en el mundo del queso pues la producción que tenemos es muy pequeña no podemos pensar ahora mismo en montar una osmosis o en montar una ultrafiltración donde podamos aprovechar ese suero y hacer un montón de cosas porque el volumen que tenemos es pequeño es indudable que todo aquello que hagamos para mejorar nuestro trabajo para optimizar todo el trabajo que hacemos sería buenísimo pero en este momento tenemos otras prioridades con las cuales nos tenemos que enfrentar estamos constantemente para el tema de los envasados plásticos etcétera etcétera buscando alternativas para ser más ecológicos es un problema espero que en los próximos años y con todo lo que nos está trayendo el COVID y esta pandemia pues aparezcan soluciones y esperemos sobre todo que se mire un poco más al mundo rural dándonos facilidades para cosas tan sencillas pues como puede ser tener un internet como Dios manda y no tenernos que ir a las grandes ciudades el proyecto que nos ha presentado Esteban es precioso a mí me ha encantado todo el desarrollo está en Valencia a la de Valencia estoy seguro que si estaría pues en una zona rural pues a lo mejor no sería tan fácil y es un poco mi experiencia y lo que os puedo contar desde aquí desde Fuentesauco Zamora y de lo que hacemos y lo que nos gustaría hacer gracias Muchas gracias Fernando por tu presentación también y las reflexiones sobre el mundo rural que siempre son importantes aunque lo importante no es seguir reflexionando sobre ellas sino solucionarlas vamos entonces a pasar ahora ya un turno de preguntas o de debate o de planteamiento de algunas cuestiones más que van un poco dirigidas a todos los ponentes que habéis estado participando hasta ahora la primera es relacionada con las oportunidades que ofrece la bioeconomía y cómo si realmente mejora la competitividad de las empresas ya sea por reducción de costes o por diversificación de la actividad productiva creando pues nuevos productos nuevas líneas de producto y cómo si habéis hecho ese tipo de análisis o cómo lo valoráis desde vuestra perspectiva si realmente es una oportunidad que mejora la competitividad bien por una vía o bien por la otra al final por empezar yo de alguna manera al final estás condenado a estar continuamente reinventándote dándole vueltas a tus procesos a tus productos es así las empresas las corporaciones grandes tienen además el tema de la responsabilidad social corporativa hay que marcarse objetivos de reducción de consumo de agua de reducción de consumo de plásticos de reducción o sea realmente el mundo nos exige estar en esta en esta batalla muchas veces muchas veces es como decía Fernando es complicado nosotros estamos en corese aunque parezca a cinco kilómetros de Zamora es rural el internet es una tortura también no hay fibra es muy complicado todo es todo muy complicado hay que estar continuamente reinventándose es una oportunidad pues mira con el tema este de Transcollab vamos a a extrusionar castaña en el norte de Portugal en Trasos Montes la castaña es un un elemento muy muy importante la que no es perfecta y no se puede usar para marrón glasé es un subproducto que tiene muy poco de lo añadido y uno de los proyectos que hay en Transcollab es intentar estabilizar esa harina de castaña y darle una segunda oportunidad mirar nuevos usos mirar es muy interesante el tema quizás yo soy un enamorado de esto y me dejo llevar por el entusiasmo pero creo que hay mucho que hacer y hay nichos interesantes que rascar totalmente se me oye si totalmente de acuerdo con 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 Esteban el COVID nos ha cambiado tanto la forma de vender la forma de de hacer todo para las pequeñas y medianas empresas como nosotros ahora mismo acceder nosotros somos de hostelería y restauración hacemos un producto un queso de oveja extraordinario somos conocidos precisamente por estar constantemente innovando no solo en lo que es el desarrollo de quesos infusionando afinando quesos poniendo en valor productos como el oyejo del del el oyejo del vino de la uva tenemos un ejemplo de bioeconomía donde utilizamos ese oyejo con el que se hace el aguardiente metemos un queso para que fermenten juntos y sacar ahí un producto extraordinario y totalmente diferente pero después tenemos que irlo a vender somos la hostelería restauración sabéis perfectamente todos como está en este momento el mundo de hostelería restauración y yo no accedemos no accedemos a las grandes superficies de vez en cuando nos llega alguna promoción de tierra de sabor que si estás dado de alta si estás dado de alta en una cadena pues bueno pues te salen ahí unos kilos de alguna forma y manera con un pudiendo defender el precio pero no podemos acceder y las condiciones es precio 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 y es indudable que cualquier cosa que hagamos y podamos hacerla para conseguir abaratar nuestro producto hacerlo más sano y saludable va a ser la ventaja competitiva más importante que tengamos para poder ofrecer a esa cadena o ese consumidor en los días anteriores hemos estado hablando un poco también sobre la leche ecológica es un valor añadido está todo muy bien si en Zamora tenemos mil litros nuestro amigo Alonso de Fariza que conocéis todos que hace un queso ecológico hay poco más hemos hecho una prueba trayendo perdonadme leche de fuera de España para hacer una prueba en una que sería certificada y poder explorar esa oportunidad de negocio y ni siquiera por ahí en este momento con todo lo que hablábamos de lo que es la ecología y la necesidad del consumidor final en este momento debido a la pandemia debido a todas las situaciones que estamos pasando lo que busca es comprar barato y rápido barato porque hay poco dinero y rápido porque tenemos miedo de contagiarnos vino un poquito el boom de la venta online cuando estábamos todos en casa pero todo eso se ha quedado en agua de borrajas el perfil de nuestro cliente normal un cliente que le etiquetas un cliente gourmet un cliente que se preocupa por su salud etcétera etcétera pues en este momento no le etiquetas entonces creo que tenemos muchas oportunidades por delante nos lo tenemos que currar pero tenemos también muchas dificultades en estos momentos y donde realmente pues nuestro sector yo hablo por el sector agroalimentario por la leche por nuestros ganaderos pues necesitamos muchísima ayuda y son ayudas tan fáciles miren os voy a poner un ejemplo y con esto termino porque es que me enrollo en Portugal sabéis pues que lo tenemos ahí al lado pero en los primeros 15 días de de la pandemia hubo una orden desde el ministerio donde se obligó a las grandes cadenas a que el 20% de los quesos que tuvieran en sus lineales fueran de pequeñas y medianas queserías ¿sabéis la vida que le ha dado a las pequeñas y medianas queserías esa orden? es tan complicado hacer eso ya no digo el 20% el 10% os lo digo nosotros exportamos leche de oveja a Portugal a bastantes clientes sabemos lo que eso ha supuesto trabajamos con algunas cadenas además están contentos porque han metido una variedad de quesos que nunca habían imaginado y las pequeñas zonas tienen sus quesos a lo mejor una quesería Félix por ejemplo nuestro amigo de aquí de Zamora pues a lo mejor no tendría queso para una red nacional pero a lo mejor para los de Castilla y León sí ¿entendéis? si ni ecoreses tenemos fibra Esteban si a Fuentesauco tampoco si yo no puedo ampliar mi fábrica si no puedo acceder a las cadenas porque ahora nadie te recibe y nadie quiere recibir un nuevo producto ¿qué hacemos? nos vamos a poner a invertir dos millones de euros en hacer una planta para hay pequeñas medidas que pueden arreglar el mundo no es una crítica constructiva ¿vale? ¿entendéis? y ya está perdón es que yo me enrollo Loli ¿vas a decir algo? no, no, no vale es que se había activado tu micro y aparecías en pantalla vale me dejáis contar una cosa curiosa que está relacionada con esto la Unión Europea en sus reformas sucesivas de la PAC va dando unos cambios tremendos acordaros lo que eran los biocombustibles hace unos años esto era un boom hasta que descubrieron que estaban cambiando comida por gasolina lo cual es peligroso y en algún momento prepararon no en Europa pero bueno en África y en Centroamérica prepararon algún lío curioso y la gente dejó de comer entonces ahora mismo hay una hay una estrategia nueva que es la estrategia de proteica de conseguir somos muy dependientes de la proteína de la soja y la soja viene prácticamente toda de fuera no se no se cultiva prácticamente entonces bueno ahora han decidido cambiar y que se seamos más autónomos desde el punto de vista de la de la del abastecimiento de proteína para lo cual se han tenido la idea genial de recurrir a las legumbres lo que se ha hecho toda la vida o sea meter la legumbre en rotación en los cultivos de manera que bueno vamos a tener más legumbres esto parece que no tiene importancia pero tiene importancia os explico por qué con este problema con esta solución se encontraron los canadienses y los americanos hace pues desde hace 20 años o 20 y tantos años se encontraron con montones de garbanzos de alubia de lenteja que no sabían qué hacer con ella estos tíos recurrieron a sus centros tecnológicos y entre otras cosas pues ahí está el tema de las hamburguesas vegetales que habréis oído hablar de ellas tan famosas que están que están ahí el impossible burger el beyond meat entonces bueno pues que sepáis que nosotros estamos trabajando somos la primera empresa de España y en Europa habrá con los dedos de una mano que a partir de guisante estamos empezando a fabricar la materia prima no vamos a hacer hamburguesas ni vamos a hacer nada de eso pero bueno estamos haciendo la materia prima para hacer la hamburguesa vegetal y tal otra como si dijéramos vuelta otra en fin economía circular para por un lado ahorrarle costes al agricultor de Castilla y León porque la legumbre fertiliza el suelo es necesario aportar menos nitrógeno con lo cual tendremos menos problemas de nitrificación de acuíferos y a la vez la presencia de legumbre pues va a hacer que cambiemos nuestras fórmulas de panificación nuestras fórmulas de pastelería para meter más proteína vegetal para tener se abre un mundo muy interesante por una vez para Castilla y León que es zona de garbanzo y el señor Fuentes Aúco no le tengo que decir nada vamos los garbanzos más apreciados entonces es curioso como nos la realidad nos impone la economía circular lo que algo que nos parecía ciencia ficción pues cada vez lo es menos es cierto que exige unas inversiones brutales que no están al alcance de todo el mundo pero bueno son oportunidades que están ahí que hay que estar atento y que que no van a que no van a desaparecer de hoy para mañana también me enrollo como Fernando perdonar me parece muy interesante lo que lo que planteas ¿no? con de la estrategia proteica yo lo enlazo también con con algunas de las cuestiones que has planteado relativo a los impactos ambientales sociales a la ética en la bioeconomía y por eso se habla de bioeconomía circular ¿no? no de bioeconomía secas porque también hay muchos riesgos en que se entiende por bioeconomía por ejemplo para desarrollar biocombustibles cambiando o sustituyendo alimentos por combustible ¿no? y esto sí que hizo volverse atrás a la Unión Europea a echar un poco el freno en su política del impulso de los biocombustibles pero evidentemente todo tiene que tener este análisis tiene que realizarse un análisis de todo el ciclo de vida de cada nueva línea de trabajo de cada nuevo producto de cada y yo creo que ese es el enfoque que preconiza la economía circular analizar el ciclo de vida en su conjunto y analizar los impactos ambientales sociales de todo tipo ¿no? y por supuesto los económicos para lanzar un nuevo modelo económico una nueva línea de negocio una nueva línea de trabajo en la agricultura etcétera nosotros en el tema de las proteínas hemos estado trabajando también en los últimos años fundamentalmente no con legumbres sino con leguminosas con lo que es la alfalfa de secano como leguminosa también para fomentar la biodiversidad y los impulsar que estos cultivos tradicionales que aportan todas estas proteínas también para la alimentación del ganado pues contribuyan a ese factor de mantener la biodiversidad son fundamentales para el mantenimiento de poblaciones de aves esteparias en peligro de desaparición fundamentalmente por ser el más icónico la butarda en Castilla y León pero no solo ¿no? en cualquier caso bueno pues nosotros no vamos a plantar cultivos para que coman los animales sino que fundamentalmente es para desarrollar actividad económica en el medio rural y si puede ser manteniendo esos ecosistemas y esas especies mejor ¿no? pero claro surgen muchas oportunidades y muchos tipos de alimentos y de complementos alimenticios que son relativamente fáciles de trabajar y por ejemplo y por ejemplo las pastillas de alfalfa como complemento alimenticio ya se encuentran en muchas tiendas de dietética y de complementos nutricionales ¿no? cuando usted pensaba que esto era solo para los animales para el ganado ¿no? bueno pues ver esas oportunidades también de esos nuevos productos de esa nueva alimentación sana saludable con complementos nutricionales y proteicos que bueno tiene también cada vez su mayor demanda ¿no? la gente sobre todo una de las lecciones que aprendemos de la pandemia es que la única manera de mejorar nuestra salud y hacernos más resistentes a todo este tipo de situaciones que probablemente sean ya recurrentes en los próximos años y veremos cómo podemos sortearlos ¿no? pero lo que se dice es que lo que tenemos que fortalecer es nuestra resiliencia frente a este tipo de situaciones ¿no? de epidemias y de enfermedades y que hay muchos factores en los que trabajar evidentemente la calidad del aire en las ciudades es un factor muy importante ¿no? pero la alimentación la alimentación saludable y estos complementos pues se ofrecen también como una manera de hacer nuestro organismo más resiliente ante estas amenazas ¿no? y evidentemente todos estos cultivos pues ofrecen otras oportunidades ¿no? y el hacer otras cosas diferentes con los garbanzos pues también es posible o el hacer bueno también hay nuevos cultivos como el pistacho pues bueno no vendas el pistacho transfórmalo en mil productos tú vas a a otras regiones fundamentalmente en Italia productoras de pistacho y es que encuentras 50 productos diferentes hechos con pistacho ¿no? bueno pues esa es una forma de trabajar también y de crear valor añadido y son las oportunidades de la bioeconomía es decir con los garbanzos se pueden hacer muchas más cosas con el vino se puede hacer muchas más cosas que vino y con por supuesto con el sector lácteo con todos los nutrientes que aporta incluso hasta las aguas residuales pues se pueden hacer también muchas cosas otra cuestión que quería plantear es aunque habéis puesto algunos ejemplos pero si habéis conseguido establecer relaciones de simbiosis industrial de cooperación industrial con otras empresas de vuestro entorno intercambiando subproductos o favoreciendo o proporcionándoles algunos de los subproductos de vuestra actividad para que ellos lo utilicen en su actividad productiva ¿no? bueno en el caso de los fertilizantes es un caso más evidente si se quiere pero bueno todos los que hayáis podido establecer o los que hayáis intentado establecer y que no hayan no hayan podido materializarse y por qué no se han podido materializar en nuestro caso en nuestro caso sí que con el suero que es nuestro subproducto más problemático sí que pues hemos hecho iniciativas con eso revilla que conocéis todos también que está en en coreses como Esteban que están con la planta de ósmosis reciclando y después también con Topas no me acuerdo ahora el nombre de la empresa de Topas pero hace biocompostaje lo utiliza para un montón de cosas y sí que pues lo hemos hecho también con Prolactea hemos llevado el suero allí y sí sí que hemos tenido esas sinergias con con las empresas y la experiencia pues perfecta No nosotros no hemos no hemos conseguido ese tipo de de sinergia sí que hemos convencido a determinadas empresas a determinados clientes para que usen nuestros ingredientes para sustituir por ejemplo almidones o sea nuestras harinas pregelatinizadas es una tecnología propia de alguna manera ayudan a sustituir a tener el clean label que llaman la etiqueta limpia quitar los números es de las de las etiquetas que es algo muy importante que cada vez tiene más tiene más trascendencia a esto le voy a dar un poco de disgusto a Fernando pero hay algún cliente que en determinada época del año cuando le vende galletas con una crema de chocolate a los judíos necesita cambiar el lacto suero por una harina pregel porque no se lo admiten no se lo admiten o el kosher o el halal o los dos no recuerdo muy bien cuál es el hay un montón de posibilidades en subproductos es más complicado generalmente van lo que tú dices o alimentación animal y si son muy complicados de de meter en alimentación animal van a compostaje y tal pero lo normal es ir a ir a alimentación animal donde hay un mundo también impresionante con el tema de reducción de uso de antibióticos tener el tener una alimentación más sana sobre todo en la época del estete de lechones ahí hay una oportunidad tremenda estamos trabajando en eso y en el tema de los hombres pues estamos con Agropal y con Aene intentando ver qué variedades son rentables que se puede poner en Castilla ya que al final no puedes liar al agricultor a sembrar cualquier cosa al final tiene que ser rentable para él y bueno pues es un desafío estamos en el Itacil también dándoles la vara y en fin son complejas estas cosas son complejas Gracias Dolores yo no sé si vosotros conocéis ejemplos o empresas con las que ya habéis trabajado desde Cartiff en temas de simbiosis relacionadas con la bioeconomía Bueno yo más reciente es el caso que os he puesto en la presentación de varias empresas de diferentes es verdad que casi todas las empresas que están involucradas en ese proyecto que os he presentado de la cervecera y la empresa Biotech son empresas grandes que gestionan la mayoría de los residuos los gestionan o las corrientes las gestionan internamente y solo en casos específicos cuando tienen unas cantidades porque claro también tienen que tener unas cantidades para asegurar un suministro porque tú llegas a algún acuerdo con una empresa por ejemplo la cervecera con la empresa Biotech yo con mi bagazo te lo genero te lo suministro y tú me vas a hacer proteína o fibra para la industria alimentaria bueno llegan unos acuerdos de unas cantidades un suministro continuo ese es otro tema que también hay que tener en cuenta porque no nos vale el tener el producto o una corriente que pueda ser de utilidad esa corriente tiene que estar tiene que tener una producción que a la empresa que lo absorba le permita tener una continuidad también en sus producciones por ejemplo hay problemas en algunos casos hemos tenido con azucareras que tenían un producto excelente que puede ser de interés pero ¿qué pasa? que tiene una producción estacional y no más se juntan todo el año el suministro entonces hay una serie de elementos que te pueden afectar también a esta relación entre empresas de diferente tipología que pueden aprovecharse mutuamente pero oportunidades hay 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 que encontrarlas y bueno y todos vamos yo sí que me he encontrado en muchos casos de de empresas que tengan alguna corriente que al principio pagan porque se la lleven luego terminan están todos contentos porque consiguen que alguien se las lleve gratis y luego al final eso cambia la torna el que se la lleva se convierte con un input muy importante para su proceso y termina pagando o sea que eso es otra otra de las prácticas que además hemos visto en varias ocasiones ya de relación bueno también es una forma de introducirse pues al principio oye tengo este producto púluevalo mira a ver si te vale y al final que es de una manera un poco alternativa estás generando un cliente porque ve que tu producto le interesa y al final lo termina incorporando en su proceso entonces bueno sí que se para no para no enrollarme más la cuenta sí que hemos visto casos y nuestra experiencia nos hemos encontrado con varios y además varias colaboraciones de bastante éxito muchas gracias Dolores también y una última cuestión que quería plantear es si en el desarrollo de iniciativas de bioeconomía o de aprovechamiento de subproductos os habéis encontrado porque bueno es un objetivo nuestro también identificar este tipo de cuestiones con barreras legales o administrativas que os hayan impedido desarrollar determinados procesos antes en alguna de las presentaciones en concreto en la de Dolores se hablaba de los problemas de la estrubita considerada como residuo cuando bueno pues tenemos una importación de fosfatos que supone un handicap y un problema de costes importante para las explotaciones agrícolas y podríamos estar utilizando esta estrubita para sustituir esos fosfatos entonces bueno qué tipo de barreras os habéis encontrado y en el caso concreto de Esteban se ha mencionado también la homologación de cenizas como filtro que pueda ser sustitutivo del carbón activado por ejemplo me imagino que para ello ha sido necesario seguir algún procedimiento administrativo de homologación no sé si considerándolo el procedimiento administrativo para la declaración de su producto o algo similar entonces bueno quería contar es muy complicado es muy complicado el introducir ingredientes nuevos es muy complicado primero porque hay una resistencia muy grande por parte de las empresas no de las empresas de los maestros elaboradores a cambiar la fórmula cuando tienes algo bueno no lo cambies como decía el otro y luego efectivamente el tema de homologaciones y el tema de certificaciones y tal eso es una plaga tremenda vamos o sea es y además es curioso porque hablaba Fernando el hombre de efectivamente BRC y FS al final te gastas en una pasta estos y no te sirve de nada al final tienes la auditoría del cliente no sé no sé estamos cada vez en un mundo más complejo más documental basado en el documento más que está bien la seguridad alimentaria está por encima de todo pero que realmente vivimos yo pensaba que la administración española era muy muy dada a la complejidad burocrática pero los de Bruselas nos ganan con diferencia nos ganan por goleada entonces cada vez es más complejo sí que hemos tenido dudas por ejemplo con un cereal etíope que se cultiva ahora en Castilla y León y en Zamora concretamente el TEF pues no estaba claro si el TEF se podía utilizar o era un nuevo alimento hay muchas cosas hay detrás una burocracia que complica mucho homologar algo el que las pruebas de vida útil es todo muy 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 complejo y al final pues limita que ese tipo de desarrollos lo tenga que hacer o lo pueda hacer pues eso grupos grandes que pueden gastar tiempo y dinero en este tipo de cosas es muy complicado Fernando no sé si quieres comentar algo nosotros los el tema del suero pues es cogerlo en una cisterna llevártelo y como bien ha dicho Esteban pues documentar todo en BRC y FS y en todos los procesos para no haber problemas y demostrar que efectivamente eliminamos como Dios manda ese residuo tan problemático como es el suero a la hora de vertidos y estas cosas pues bueno los típicos y normales que puede poner un ayuntamiento o un polígono pero bueno en ese sentido pues llevamos ya creo que son más de 10 fuimos la primera que sería en toda España que implantamos BRC y FS entonces pues estamos habituados y bueno pues ya muchas veces dudas porque yo pensaba que el tener BRC y FS ya era pues ahora ya vendo en los supermercados porque yo soy BRC y FS pero hasta ahora no he tenido la oportunidad de que ni un solo cliente me haya comprado por ser BRC y FS la gran ventaja que tengo tenemos que tener en cuenta que son empresas que nos vienen a auditar ellos también tienen que ganar dinero y tienen que hacer cosas con lo cual cada año nos ponen nuevos retos por llamarlos de alguna manera pero lo que sí y como empresario pues nos ayuda un poco a mejorar nuestros procesos controlar a los trabajadores mejorar esos procesos que en definitiva después es todo es todo en rentabilidad entendéis aunque después comercialmente pues de momento no nos valga para nada porque lamentablemente pues una de las sabéis que la formación y la educación es el valor más grande que puede tener una persona en esta vida pero si tenemos consumidores si tenemos niños que no saben de dónde viene la leche entonces cómo cómo vamos a valorar el queso o vamos a valorar el garbanzo me entendéis nos falta esa parte de cultura de invertir en enseñar a los jóvenes lo que es nuestro producto cómo se debe de comer esas lentejas ese queso me entendéis perfectamente porque sabéis de lo que de lo que hablo esas castañas de Portugal que están más ricas que nada las defectuosas como tú decías que las tiran y le dan más problemas que nada pues anda que no podemos hacer cosas con las castañas intenté meterlas en el queso Esteban pero después resulta que tuve problemas sí porque la nuez la nuez ese me reblandecía mucho esa vez por la humedad del queso la sal etcétera etcétera pero la castaña la castaña pues aguanta más pero claro después con el gluten y todos esos problemas pues dices pues cago en miel entendéis pero bueno estamos para resolver problemas Jesús Muchas gracias Loli no sé si quieres aportar algo más sobre este tema de las barreras legales también me imagino que en algunos proyectos os habéis identificado con alguna de ellas ¿no? Pues sí claro es que el tema legal tenemos que tener en cuenta que la normativa está por lo que está y a veces quizás nos parece muy sobreprotectora pero es necesaria yo he tenido he tenido vamos hemos tratado con empresas que nos decían mira es que tengo este producto que es que claro viniendo con el origen que tiene es un residuo pero yo lo analizo un análisis detallado químico físico me demuestra que todos los componentes no tiene microorganismo todos los componentes legislados están debajo de los límites o sea con papeles demuestro que es válido pero como viene de este proceso no es no me lo admiten entonces claro ahí tenemos un problema que las empresas en ese sentido que las empresas saben lo que lo que tienen que tienen elementos de productos que pueden cumplirlas los objetivamente los estándares de calidad pero al estar dentro de un bloque que los asigna o los categoriza como tal ya no entonces bueno así que sí que hay problemas en ese sentido a nivel a nivel legislativo y que viene mucho muchas de esas muchas de esas de esas legislaciones o de esas normativas que en un momento te pone barrera luego evoluciona pero claro hay un problema que es que todo va muy lento a nivel a nivel de desarrollo de normativa comentabas tú lo de Estruvita que había comentado yo previamente y en generación de residuos sobre todo y en aplicación de elementos o aplicación de productos que vienen de origen residual digamos hay mucho más cuidado también por ejemplo estamos un caso muy muy llamativo por ejemplo el tema de las algas hay muy pocas muy pocas microalgas o muy pocas algas que están autorizadas para consumo humano ¿por qué? ¿qué quiere decir que solo esas se pueden consumir? no pero son las que después de un gran proceso de estudio y de análisis se ha valorado que esas tienen que pasar muchos controles ¿qué hay otras que probablemente sean buenas para consumo humano? pues sí que en algunos países se consumen independientemente de que en Europa no estén aceptados pues sí que no han dado problemas pues sí pero aquí seguimos estos estándares estos procedimientos que realmente bueno pues oyes tienen más puntos positivos que negativos pero justamente en estos casos pues el que tiene el producto pues le fastidia un poquito la verdad que esté tan tan controlado y tan tan regulado y que no le permita el valorizarlo económicamente como podría en otras condiciones Muy bien pues muchas gracias a todos yo por mi parte no tengo ya más cuestiones que plantear creo que se han puesto encima de la mesa muchas de ellas simplemente bueno como ha salido el tema de la castaña me parece que es un ámbito de trabajo muy interesante no solo en Portugal también tenemos castaña en Castilla y León y hay muchas empresas que bueno en las jornadas que tuvimos anteriormente en Ponferrada por ejemplo había empresas del sector de la castaña que están haciendo ya transformación no solo la castaña en bruto sino también el marrón glacé pero están abriendo también otras otras posibilidades ¿no? dándole un valor a un producto tradicional que muchas veces también pues hasta casi era para alimentación del ganado pero que tiene muchas posibilidades aunque es un sector que ha atravesado también su crisis por el abandono del medio rural por los incendios por las plagas pero que bueno hay un interés y hay actividades económicas ya desarrollándose en torno a ello y eso es también interesante y pongo también esa relación con la biodiversidad porque nosotros ahora tenemos un proyecto en marcha en el cual vamos a hacer unas grandes plantaciones de castaños fundamentalmente en la zona del Bierce y la Ciana para la alimentación del oso pardón porque bueno la población está creciendo no sé si recientemente pues habéis visto imágenes de un oso que se metía en un pueblo en Cabo Halles a buscar comida en los cubos de basura entonces bueno si tienen castaños en el monte silvestres no tienen que irse a comer los cubos de basura ni tampoco se tienen que meter en los huertos de los paisanos donde pueda haber un encuentro casual cuando el paisano va a ver cómo están las castañas y el oso va a comerlas entonces bueno también procuramos compatibilizar todos estos usos mantener esa biodiversidad esas especies tan emblemáticas y además le das una oportunidad a quien comercializa las castañas para decir estas son las mismas castañas que se come el oso pardo eso también vende es marketing la naturaleza como marketing también nos puede servir de ejemplo bueno simplemente pues por contar esta anécdota y traer a colación esta relación también entre bioeconomía actividades económicas nuevas y compatibilidad o apoyo fundamental a la biodiversidad así que bueno simplemente para poner el cierre de esta jornada y ahora si os parece voy a compartir un vídeo de la comisión europea sobre la estrategia europea de de economía voy a ver si soy capaz de compartirlo y que se oiga al mismo tiempo no sé si entra no pues esto no era no era otra cosa va él tenía abierto pero ahora justo no está no está no está no está no está no está Sí, lo ves? Bueno, se ha quedado colgado. Bueno, me vais a perdonar, pero se ha quedado parado. Pon el enlace de YouTube en el chat. Vale, sí, lo comparto. Lo vemos y ya está tranquilamente. Si os parece. Nada, se queda parado. Sí, compártelo en el chat. Ladies and gentlemen, we have just adopted the review of the bioeconomy strategy and now it's time to look ahead. With our combined actions, with your efforts, we have a true bioeconomy that works in tandem with nature to provide for our needs, while also protecting our environment for generations to come. Lo estáis oyendo, ¿no? Sí, 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 se escucha. Bueno, pues parece ser que hoy no quiere, así que lo vamos a hacer. Lo vamos a dejar, compartimos el enlace. Jesús, está en el chat. Perfecto. Nos lo ha subido Inés, Inés Méndez. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra participación y perdonar las molestias por no haber podido finalizar con este vídeo. Para que veáis que la conexión a internet no solo va mal en el medio rural, también en el medio urbano, que es donde estoy hoy. No es un problema. Muy bien, pues nada, lo he dicho. Muchas gracias a todos y os animo a seguir el proyecto a través de su página web y, en cualquier caso, ver los distintos servicios que se van a ir poniendo en marcha y animar a las empresas que estáis aquí o a otras que conozcáis a que presenten sus candidaturas para poder recibir estos servicios gratuitos que vamos a prestarles en los próximos meses. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Jesús. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un saludo. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Hasta otra. Muchas gracias. 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 Gracias.